Ya estamos aquí en otro podcast multiverso junto a grandes invitados como el señor Dazman. ¿Cómo estás, Dazman? Muy buenas. Estamos muy bien. Hacía tiempo que ya no me invitabas. Yo ya pensé que algo había pasado. Hay que fluir. Hay que ir cambiando un poco. Haciendo cambios aquí y acá. ¿Hice algo mal en el stream pasado que ya no me he invitado? Nada, nada. De hecho, la gente se preguntó lo mismo que tú. Y también tenemos al amigazo Johnny de 8-Bit CR, que es el capo grande aquí de Pokémon. ¿Cómo estás, Johnny? Hola, ¿qué tal? Yo no tengo drama por empezar ahorita, pero para la próxima vendré con drama. ¿Por qué no me invitan? ¿Por qué no me invitan? No, no, no. Tienen que saber una cosa. Con Johnny he intentado no sé cuántas veces hacer un podcast multiverso con él. Pero siempre sale algo. Siempre pasa algo. No sé. Sale un tráiler. Viene no sé qué cosa. No se puede. Y lo peor de todo es que cuando trato de hacer podcast multiverso con alguien, el problema lo tiene la otra persona. Dice, no, tengo algo la otra semana, qué sé yo. Pero esta vez soy yo. En lo contrario con Johnny. Johnny siempre está dispuesto, pero pasan cosas, güey. Pero ahora sí, ahora sí. Se rompió la maldición. Y tenemos aquí a Johnny. Bien, al fin. Se ha logrado. Se ha logrado. Se ha roto la maldición de la bruja. Tenemos tema aquí interesante para tratar. Pero esto, más que un recorrido de noticias media random igual, porque no hay una conexión entre ellas. Es más que nada, conversación que fluye, tranquila, chill. Aquí pasará el rato. Un día domingo. Tranqui. Así que sean bienvenidos para aquí escuchar nuestras divagaciones varias. Vamos a hablar, no sé, sobre por qué se pronuncia Duzmant. Duzmant. El hombre polvo. Conóscanlo hoy. Aquí el exclusivo. El hombre polvo, no sé. Me han dicho así en varias redes sociales. No, sí, ¿por qué Johnny no usa sandalias? Johnny, ¿por qué no usas sandalias? Eso es totalmente fake news. Porque, de hecho, acabo de quitar mis sandalias. Ah, no te puedo creer. ¿Por qué no usas sandalias? Las pateo para abajo de la cama. Bueno, a ver. Tenemos aquí un primer tema. A ver, para empezar, sí, a calentar. Animal Crossing Direct. El directo de Animal Crossing, que fue hace muy poquito. ¿Qué les pareció? No se peleen, por favor. Tengo que decir, porque yo soy el único previo fan de Animal Crossing aquí. O ustedes sí los han jugado en algún grado. Lo he jugado desde GameCube. Y creo que en 64 hubo algo, pero solamente para jabón. Lo jugué en emulador. No, sí, 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 lo sé. Pero, digamos, en tu caso, sí lo he jugado como... Sí lo has echado a las Animal Crossing, digamos. He tenido casi la mitad de la casa de oro. Ok, ok. Entonces, sí, sí, sí. Sí has entrado al mundo de Animal Crossing. Yo, en lo personal, a mí me gustó. En lo personal, creo que puede haber sido diferente, definitivamente. Pero me gusta que respondieron algunas cosas. Mostraron cosas inesperadas, novedades. No sé si yo el terraforming lo pensaba ver en Animal Crossing jamás en la vida, pero cool. Aunque sí dejo bastantes dudas sobre eventos futuros y cosas de cómo funciona en sí el juego. Más allá de las novedades que están aquí y allá. Pero, en términos generales, me gustó. ¿Qué tal ustedes? El juego, ya de por sí, todos los que conocen Animal Crossing saben bien que son estos juegos bien para relajarse. Es toda esa vibra, esa aura que transmite. Es lo que, al menos, sentí con el directo. Que te lo venden así como... Podés hacer todas estas actividades. Me gustó el enfoque y la temática ya de por sí. De que no es que vas a un pueblo, sino que aquí como que creas el pueblo. Y podés crear varios detalles que yo ya decía que... ¿Por qué no los incorporaban en otros Animal Crossing? El poder moldear el terreno a tu gusto. El crear... El instalarte. Ponerle al principio con una carpa y después armarte toda la casa. Irte la agrandando así. Volviendo a lo que es Animal Crossing. Todos los Animal Crossing. Y se ve bien. Se ve... Se ve muy relax. Lo que yo... Tengo una experiencia particular con los Animal Crossing. Porque yo también jugué el de Gamecube. Jugué el de DS. Y el de 3DS. Y con todos los juegos me gustaba. Me reentretenía al principio. Todo. Pero después como que no les tenía paciencia. En el sentido de que al usar el reloj interno. Siempre terminaba modificando la hora. Porque diciendo... Como yo volvía a trabajar de noche. Volvía de trabajar de noche. Estaba todo cerrado de noche. Entonces... No, no. Vamos a poner el horario de día. O lo metí al revés. Si no las pico. Sí, también me pasaba. Pero también me daba mucha flojera cambiar el reloj. Era todo tan lento en ese menú de la televisión. Claro. Horrible. Pero sí. Animal Crossing es un juego chill, relax. Como que le puedes dedicar desde... Horas infinitas en un día. O jugarlo los primeros 5 minutos después que te despertaste. Y luego te olvidas de él. Cambia otra cosa. Y así todos los días. 5 minutos, 5 minutos. Reis a la tienda, pescar y así. No es como un juego tan... Que tenga que estar tan pegado... Bueno, si quieres. Pero yo le he dedicado como 5 minutos, 10 minutos al día. Todos los días. Para ir actualizando cosas. Viendo qué vecino llega, qué sé yo. Y el directo me pareció... Lento. Lento, horrible. Pero... Tiene una razón. Es que... Les tratan de explicar lo que Animal Crossing... Al público en general. Al público más vasto. Y para el fan de toda la vida... Como que eso ya... Esa explicación como que ya no vale. Y como que las sorpresas vinieron como... Un poquito de la mitad hacia atrás. Y al principio es... Lento, 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 lento. Dios mío. Pero está bien. Y yo creo que la gente que ya conoce Animal Crossing... Se lo va a comprar, si o si. Con trailer o sin directo. Compra asegurada. O sea, no hacía como falta tanto de enfocarse en ello. Creo yo. Sí. Es como que le quieren dar siempre esa aura. O sea... Mismo como vos decís... El juego es un juego muy chill. Muy relajado. Entonces... Como que quisieron... Este... Transmitir esa misma aura... A través del directo. Sí. Y... Bueno... Y en todo caso ellos mismos dijeron que el inicio... Bueno... Era en tres partes. La primera parte era recapitular lo que ya se sabe. Es como... Este es como el resumen de por qué Comparsing y Animal Crossing. Digamos. Para quien no haya visto nada de nada. Ya es como... El resumen y un par de extras de los que no sabemos. Tal vez esa sea como la lentitud que sientes, digamos... Sí. Del directo. Sí. Tú, Juni, decías que ya estaba confirmada la lista... No, no la lista. Sino la cantidad de aldeanos. No, de vecinos. ¿Cuántos son? Vi una noticia dura de eso. Como 383. Pero no sé cuántos han tenido anteriormente. Sé que son más que esos. O sea, ya son muchos. Pero cuántos han tenido en otros juegos no tengo idea. Uf. 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 A mí lo que no me gusta de Animal Crossing es... Como esa randomicidad de... ¿Qué vecino te va a tocar? En Animal Crossing de 3DS... No sé por qué diablo. Yo siempre quise tener un lobo. Algo genial, algo cool ahí en el pueblo. Y me tocaban puros ratones, weón. Puros ratones. Todos los días ratones. Quería que se fueran. Váyanse, váyanse. Y no se iban, weón. Los terminé odiando. Hizo el clásico de ir a pegarles con la... Con la cosa esta. La red casabiches. Ah, ¿se podía hacer eso? La gente va y le pegan y le pegan. No, yo le daba como comentarios pesados. Hasta que se fueran. Pero uno se iba. Me querían. Era como extraño, weón. Bueno, incluso a raíz de eso fue que se habían... Mucho se instauró mucho el tema de las cartas Amiibo. Porque con las propias cartas vos como que podías asegurarte tal vecino. Yo, por ejemplo, en el Animal Crossing, el New Leaf, me había asegurado un vecino que me caía súper bien. Era un pato. Un pato verde. Y que el nombre en español era excelente. Era Qualter. Y te digo, eres genial. Ya por llamarte Qualter. Entonces me terminé comprando la tarjeta Amiibo de él porque decía, no, a ti no te voy a perder. Verdad, verdad. Que están en las cartas Amiibo y están los Amiibos y está ese juego como Mario Party, pero que no funcionó, que no cundió. Que fue como un fracaso. ¿Cómo se llama el Animal Crossing? El Amiibo Festival. Amiibo Festival. Amiibo Festival. Bueno, pues nada, nada, nuevo, uf. Imagino tu sábado, 5 dólares. Sí. Y es triste porque ese juego, a ver, no estoy diciendo que fuera bueno bajo ningún sentido general, digamos, pero, bueno, de ese juego salió uno de los minijuegos que agregaron después en New Leaf, el de la isla, el de sobrevivencia, que es muy bueno. Yo eso sinceramente es lo mejor que salió desde ese festival. Espera, 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 ¿hay un minijuego de sobrevivencia en Animal Crossing? ¿En qué momento se puso tan hardcore el juego? En Amiibo Festival está, pero también lo incluyeron después en la actualización de New Leaf. A ver, cuéntame un poco eso porque suena muy bien. Deja de ir al aldeano a votar en una isla desierta, así como sobrevives una semana. En Amiibo Festival uno podría elegirlos porque uno usa los Amiibos. De hecho, creo que en New Leaf también. Porque uno puede elegir qué combinación de aldeanos quiere uno que tenga, qué aventureros quiere uno llevar. Cada uno tiene habilidades, dependiendo de qué tipo de animal sean y demás. Así que se va mezclando para sobrevivir, sacar recursos y demás en un tiempo limitado. Hay que, como, en siete días hay que hacer los recursos para salir de la isla, básicamente. ¡Guau! Se escucha muy bueno eso. Yo no tenía ni idea de que existía. Sí, sí, sí. Bueno, igual está de gratis con la actualización en el 3DS. Así que no hay que ir a buscar esos 12 dólares para Amiibo Festival. Pero, a lo que iba a llegar, en sí el tablero, si bien el día a día del tablero es bastante lento, y como, oh, un amigo y tú fueron a tomar una merienda, qué bien todo, y le dan puntos de felicidad a lo que sea. Eso es muy equis, pero en sí la idea, porque ustedes supongo que han visto en Animal Crossing que uno está todo el rollo de la economía con los, con los, ¿cómo se llama? La verdura esta que viene a venderle uno el domingo. ¡Ah, los repollos! No sé, la cosa que... ¿Pero el repollo y una verdura? Sí, ¿una verdura? No, 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 pero no sé si son repollos. Repollos no, los nabos. Dale. Tampoco son los nabos. ¡Bue! El punto es que uno tiene que decidir cuándo venderlos y todo el rollo para poder ganar dinero, y el tablero en sí se basaba un poco en la economía de los nabos. Así que, no sé, era bastante curioso la idea general, pero en sí, como lo ejecutaron, no estuvo tan bien que digamos. Pero el minijuego de sobrevivencia, 10 de 10, pruébenlo. Yo no puedo hacerlo. Mi cartucho de Animal Crossing estupiamente se fue a la basura. Después que usé la aspiradora, y justo ese día dije, voy a tirar todo el polvo de la aspiradora. Y ahí se fue mi cartucho. Y después tuve ahí un ataque de nervios, así como... ¿Dónde está mi cartucho? ¿Dónde está mi cartucho? Y me vino una depresión como de una semana, güey. No, la tiré a la basura. Qué malazo, güey. Qué horror, no tengo un trauma, güey. Mi casa de oro se fue ahí, güey. ¡Ay, la casa de oro! Quería tener todo de oro. Por lo menos ahorita no, para bien y para mal, supongo. Porque con las cosas que nos hicieron, dijeron que no se puede pasar nada de lo previo, que antes se podía hacer eso, que antes del 10 al Wii, del Wii al 3D, se podía pasar una la casa o algunas de las cosas. Así que por lo menos no vas a poder pasar... No estás como, no, mis cosas de oro. Ahí sí quedaron. Ahí sí iban a quedar. No, pero da lo mismo. De hecho, prefiero partir de cero. Sí, sí. Ah, bueno, que esos ítems en especiales... ¡Oh, no! Pero ahora que me acuerdo, tenía la casa de Reggie. Tenía la casa de Iguata. Creo que de Iguata. Iguata y Reggie compartieron su código de su casa y... Como que podían visitarlo y robarle cosas. Y dejar de elegir algo y no sé. Creo que eso me ha dado a leer. Eran como cosas muy de Nintendo. No me acuerdo que eran. Maldita sea. Qué mal ahí. Pero no pasó nada. A partir de cero. Y esta vez nadie... Ah, espera. Hay una noticia también de esto de Animal Crossing. En caso de que se te pierda el juego, se guarda en la nube. Dijeron eso en el directo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está esa duda. Si se ya puede guardar el save en la nube. Dijeron en el futuro. Sí. No en el momento de salida, pero... Claro. En algún momento se podrá. Maldita sea. Igual... No sé. Eso lo terminan haciendo a Sumo. Porque hay mucha gente que abusa del juego en sí para clonarse cosas raras y demás. O después que llega el trabajo, va a la tienda y cambia la hora. Dos, man. No, pero eso es algo que mucha gente en Animal Crossing sí que termina haciendo de una u otra forma. No todo el mundo. Hay gente que detesta eso y esto día a día o nada. Pero es un aspecto que siempre ha estado con Animal Crossing, lo de cambiar la hora. Hay que ver si eso se puede hacer todavía. Eso ya es debatible. Mejor cómo funciona. Pero... Pero en sí que no hay una manera activa de que uno pueda pasar... Digamos que quiero cambiar de Switch. Eso no es algo de lo que respalda las opciones de ayuda. Digamos, solo si uno se le daña a la consola o si se pierde, se roba, etcétera, que se podría acudir a ese respaldo. Pero no es un respaldo normal en el sentido de que si cambio de Switch no puedo pasar mi isla. Ahí se queda. Claro. Igual pienso que clonar cosas en Animal Crossing es súper inofensivo. Lo mismo creo yo, pero es que creo que a Nintendo es que no le gusta. Ese es el problema. Porque no es como que nadie esté jugando a Animal Crossing competitivo, pero... ¿Animal Crossing competitivo? ¡Maldita! Por eso. Pero es que en sí a Nintendo como que no le gusta y no le gusta. Pero que Maite, la casa dorada estaba muy OP, ¿o? Sí, pucha, Maite. La casa de oro. Pero yo creo que eso es también para evitar cuando la gente que como quiere su regalo de cumpleaños y sacarlo el mismo día que se compró el juego. Puede adelantar el tiempo. Para Navidad, para mi cumpleaños y que te saquen cosas así. En el mismo día puedes sacar, no sé, todo. Jugar todo el evento si tú quieras. Eso creo que está un poco mal. Iban a haber actualizaciones justamente para agregar los eventos, ¿no? Sí. Yo creo que es para dilapidarte eso. Es para que no se haga trampa con eso. Sí, creo que vamos a estar forzados a actualizar siempre con los diferentes eventos en el futuro. Además que eso les da pie para poder hacer eventos diferentes. Ahorita viene Pascua con el conejito y todo el rollo. Pero qué tal si el año que viene cambian algo del evento y, no sé, muebles nuevos, algún rollo distinto. Eso estaría bueno. Eso estaría bueno. Sí, sí, sí. Ahora, ¿por cuánto tiempo actualizarán Animal Crossing? Así como que sea así. Si lo hacen durante el mismo tiempo que actualizaron New Leaf, yo me doy por servido, en todo caso. Sí. Porque la actualización de Splatoon, ¿cuánto le durarán? Con Splatoon, con los Splafest, estuvieron entre dos y tres años, ¿no? Duele poquito. Pero es que igual, es complicado. Igual podrían simplemente tener resuelto actualizaciones en términos de eventos y listos y nada más cosa de que salga el update, por ejemplo. Porque tampoco es complicado. Ah, claro. Claro. Sí, sí, sí. A veces las actualizaciones de los eventos ya la tienen todo planificado antes que el juego salga. O sea, solamente como ponerle el calendario y que se hace solo. Sí. Claro, claro. Sí. Quizás de repente, como por ejemplo, que se me viene a la mente con el caso de Overwatch, que sean eventos que estén disponibles para jugarse durante determinado tiempo y después los quita. Ah, eso es fijo. Eso no lo dudo. El mando más extraño diría que hubiera una actualización de poner la cosa para que se pueda jugar en el momento y apenas termine. Hay otra actualización que haga que no esté en el juego ya y no se pueda ir a forzar la fecha ni nada así. Claro, claro. Es algo que es un poco malvado, pero creo que tienen que acudir a ese aspecto de cosas como los juegos. Bueno, sí, como decía Overwatch o juegos móviles, que también tienen esa misma situación de evento tiempo determinado para conseguir cosas determinadas. Y si no jugaste ahí, lo siento. Obtendrás la silla especial. Eso me hizo acordar, por ejemplo, en el New Leaf, cuando recién había arrancado con el tema de manipular el reloj, creo que Pascua duró una semana. O que quería todos los ítems de juegos de Pascua. Por eso no podemos tener backups. ¿Y para qué son los giroides, güey? ¿Alguien sabe para qué son los giroides? ¿O giroides? No sé cómo se pronuncia. ¿Para decorar tu casa? ¿Pero no tienen alguna simbología religiosa o algo? No sé, es como que demasiado misterioso el bichito ese. En su diseño, tal vez, pero... Aparte es como un elemento insignia de los... Sí, sí, sí. De los Animal Crossing. De uso puro y duro, son... Digamos, cuando uno está haciendo una construcción, suele salir uno de estos a supervisar mientras está haciéndose el edificio o lo que sea. Y además uno los puede encontrar a lo random y hay un montón diferentes... Bueno, también tienen el aspecto colección, hasta cierto punto, supongo. Y... Y el aspecto musical también, porque hacen diferentes sonidos. Hay gente que los acomoda para que hagan ciertos... Yo tuve un dormitorio... Un dormitorio entero lleno de esas cosas. Sí, sí. Y hacía eso también. Los ponía todos, los coleccionaba y de pronto como que empezaban a cantar y no se entendía nada, boludo. Era el caos. Yo pensé que estaban hechos como para hacer canciones o algo así como... Sí, sí, hay gente que hace música con ellos. Sí, para eso entonces. Tienen una utilidad. Oye, nunca vi a alguien que hiciera canciones, boludo. Es que también, ¿cómo? ¿Cómo puedes hacer una canción con eso? Si es como... A ver, no sé si una canción, pero uno encuentra la mezcla de los diferentes respectivos y va terminando. Que anda ahí en algún tipo de tonada para particular. No sé, así como crear una canción específica no creo, pero... Pero quién sabe. Yo nunca me he metido en ese mundo musical de los heroides. ¿El mundo musical? El mundo musical de los heroides, me encantó. Sí, 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 sí. Un documental por allá. Estaba tratando de encontrarlo aquí en Google, pero no encuentro el nombre. No me lo encuentro. De que los heroides aparentemente están basados en una cosa de la cultura japonesa. Que allá hacen sepulcro de muertos, pero lo ponen en figuritas de madera. ¿Muere alguien? Me parece que eso es la ceniza o el cuerpo entero. Ya sea una máscara o una figura de un ser humano completo. Y sabes que es demasiado similar la forma del heroide con ello. Yo creo que hay ahí una cosa media macabra. Bueno, más que uno, los random que se encuentran los desentierran, ¿no? También sí, se desentierran, ¿verdad? Y que tienes razón de haber algún guiño guiño. Estamos desenterrando cadáveres. Dios mío. Bueno, los sacamos de debajo de la tierra, así que... Sí, sí, por eso. A ver, ¿qué es el nombre? Por cierto, hablando de eso, hay una screenshot que salió hace un tiempo del directo reciente de Animal Crossing que hay una tumba arriba en una de montañitas de la isla. ¿Qué con eso? Porque eso sí es una tumba, tumba, ¿no? Es una tumba, joven. Sí, sí, sí. La teoría es que Tortimer ya no está con nosotros. ¡No! El exojalde. ¡No, Tortimer! La tortuguita esa. Yo iba a su isla a farmear insectos. Pero ese está en New Leaf. No me acuerdo si está en New Leaf. Sí, sí. Aparece para los eventos, parece, ¿no? Aparece para los eventos y aparte que está la isla de él de vacacionar. Porque él era el alcalde en el de Gamecube y después pasas a ser tú el alcalde en el de 3DS. ¿Y cuál es su función ya en 3DS? Es como ser el abuelito. Está jubilado. Está jubilado. Déjalo de hacer su jubilación. Gris, por cosas así es que lo matan en el de Switch. Oh, y sí, y Mr. Resetti, la gente pregunta, ¿y Mr. Resetti, dónde está? ¿Dónde está? ¿En 3DS está ese abuelo? No, sí, pero sí apareció. Solo que es una referencia a él en el trailer, perdón, en el direct sí que apareció. Él es el que lo rescata a uno en el helicóptero. El helicóptero de rescate, cuando está el texto diciendo, enviando a las tropas de rescate, lo que sea. Es la música de Resetti, el sonido de la voz de Resetti, y el helicóptero en sí tiene el casco de Resetti y los bigotes. El diseño de la aplicación. Así que es más un guiño que Resetti en sí, pero sí está, así está. A ver si lo hacen, si lo muestran, sería divertido verlo en el helicóptero ahí haciendo. En el helicóptero, ricos. Ve, ese es el siguiente minijuego. Rescate extremo de aldeanos con Resetti. El Battle Royale. Dice así la tortuga porque su tumba estaría en una isla desierta. Oh, vaya, bueno. Pero hay varios que están desaparecidos. Ay, no me acuerdo, pero vi una imagen ahí en Twitter de gente ya que está haciendo el análisis completo del tráiler y faltan como unos cinco más, contando la tortuguita. Ah, de los clásicos. Sí, sí, de los clásicos clásicos. Y hay algunos que han reemplazado. Porque el de los concursos de pesca, el de los concursos de bichos, de cazabichos, la señora de los naos, diría por aquí. Sí, esos tres fueron reemplazados por nuevos personajes que hacen la misma función. Y este juego sale el 20 de marzo. Además, que sale el mismo día que Doom Eternal para todas las consolas IPC. Menos en Switch, que en Switch no tiene fecha. Y eso ha dado pie al meme del chipping con Doomguy, con Isabel. No sé si no está ahí en Twitter, pero Dios mío, que hay memes de eso. Aparte me da gracia el tema del concepto que está el Doomguy jugando Animal Crossing e Isabel jugando Doom Eternal. Sí, sí, así vimos. A ver si el book entró, lo puedo encontrar aquí en Twitter para mostrarlo. No lo vi, maldición, a ver. Voy directamente a mi cuenta, a ver. Jugando, mira. Oh, vaya que sí se parecen. Están viendo los giroides, sí, sí, vaya. ¿Los giroides? Sí, sí, sí. A ver, aquí encontré uno. Se parece bastante a los dos, sí. ¿Encontraste lo que te decía, los giroides con ese que hay algo? Sí, sí, bueno, vi una foto. ¿Cómo se llaman los biches japoneses? Uh, eso sí, no sé. No, no dice ningún nombre particular. No, dice que es del periodo Kofun o algo así. Está mandando la imagen en Discord. Vale. Bueno, y el meme, la gente ha abrazado el meme de Isabel con Doomguy. Dios mío, que hay, bueno, y tremendo fanarts. Dios. Pero lo mejor de todo es que es como canon. Porque Doomguy, en la cuenta oficial de Bethesda, fue el primero en poner estar a Isabel en el Nintendo Direct. Él esperando a Isabel. Súper emocionado, súper fan. Eso es un shipping que no, 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 no. A Isabel, por lo general, siempre hacen shipping con hombre de acción. Sí, porque estaba en Smash el de Snake. Sí, sí, Snake, los de Castlevania, todo, no sé, todo el hombre de acción con Isabel. Buscando, buscando. No hay algún crossover en el futuro. Ah, te imaginas. Lo que hay que pedir. Una referencia. No, dónde, cómo, imposible. A ver, event stream. A ver, aquí en pantalla. Ahí está. Ahí está Doomguy. Y se encuentra Isabel y dice, soy un gran fan. y le muestra su partida de juez el pocket camp y hay así infinito dibujo mira Isabel tienes que apuntar con fuerza hacia adelante no se te olvide el gatillo son muy buenos estamos aquí pescando juntos los mejores amigos si yo creo que Doomguy después de tanta sangre de tanto demonio necesita como unas vacaciones necesita relajarse necesita un juego así como en el crossing en cambio Isabel está tan aburrida ahí que necesita sangre necesita acción necesita desquitarse con la guía y se compra Doom Eternal me hace acordar a ese meme que por ejemplo comparan juegos como Call of Duty juegos como Pokémon así que tipo target audience y la audiencia la audiencia en la que en realidad juega esos juegos y es tipo un adulto jugando Pokémon y un niño jugando Call of Duty sí sí así mismo alguien hizo un video de eso en YouTube o en Twitter que está bien bueno a ver aquí está Isabel una copia de Doom Eternal por favor y paga con ¿cómo se llama la moneda? con las monedas de Animal Crossing a las bellotas bellotas se llama? bayas creo bayas si bayas sí no esto es genial genial que existen esos como crossover inesperados que no llegue a una isla random que no puede visitar y le salga eso es lo que quiero vale comentario de la gente ahí en el chat ¿qué les parece Animal Crossing? ¿qué les pareció el direct? ¿se comprarán Animal Crossing? ¿están interesados por el juego? yo tengo la duda si la gente en Nintendo es tan apasionada con Animal Crossing yo pienso que Animal Crossing es igual como de nicho dentro de Nintendo sí pero tiene tiene su público porque es uno de los juegos que siempre ha tenido buenas ventas son juegos que a lo que justamente son para todo público y es uno de los juegos que sorprendentemente juegan muchos adultos que no tienen nada que ver con Nintendo que no están para nada pendientes de de Nintendo sí sí yo entré a varias casas de gente como famosa entre comillas este chico quiso bueno no chico un señor ya el este señor quiso el creador de Hora de Aventura ¿cómo se llama? Pendel World ¿algo se llama? Pendel World sí algo así y su casa Dios tenía todo no tenía todo de Nintendo y así no sé como y este loco es fan había sorprendido mucho el concepto en la Gamecube creo que el de Gamecube es uno de los juegos más más recordados de esa consola sí sí aunque yo no sé si es tan exitoso en Gamecube había poquita gente que compró juego y le gustó yo conocía mucha gente que lo jugó un día y lo dejó ahí tirado sí es uno de esos franquicias que lentamente va trayendo más público general tal vez con el tiempo porque como a cierto punto como Fire Emblem también porque Fire Emblem antes era súper de nicho y los que conocían además que había en versión partes de los juegos que solo en Japón estaban y demás y desde que empezaron a aparecer en Smash y otras cosas y vienen otros juegos y empezaron a abrirse más pero en sí en sí siempre ha habido una audiencia un corte grande de la audiencia de Nintendo que siempre ha sido muy fan de Animal Crossing no sé si sea todo el mundo y no es más no es todo el mundo pero sí tiene como un corte bastante decente de los fans de Nintendo y en general y particularmente en términos de juegos portátiles en general porque ahí es donde al final del día ha terminado brillando más con el tiempo la gente ha sabido querer Animal Crossing y aquí hay un meme que sí Isabel volvió a casa volvió a casa después de no sé cuántos años jugando Smash Ultimate y dice oh Isabel no te había visto en meses cómo fue tu tiempo ahí en Smash Ultimate y sale Isabel musculosa todavía en casa no te había dado más es muy es Hulk buenísimo sí sí no sé si hay tantos fans de Animal Crossing pero los que son fans ahí son como fans muertos así como sí ahí bien firme con su franquicia y de a poquito se ha ido está abriendo sobre todo porque Nintendo también lo ha expuesto en otras cosas de la franquicia está en Smash me parece que también está en Mario Kart de Switch en Mario Kart de Switch está el aldeano y Isabel como personaje jugable una pista de Animal Crossing entonces hay como publicidad ahí para que la gente abrace Animal Crossing sí y además que también es otra una audiencia o sea mucha gente que lo juega que lo jugaban el DS también es gente que no necesariamente está pensando en videojuegos o buscando noticias o es una audiencia un poco más digamos casual en ese sentido pero pero que sobre Animal Crossing no son porque hay gente que personas que tienen cientos de cientos de cientos de horas en Animal Crossing y cero horas en todos los demás juegos que tengan en la consola así que también está como ese aspecto de la audiencia específica de Animal Crossing y los que se van agregando con el tiempo bueno también habría que explicar que diablo Animal Crossing porque mucha gente pregunta ¿qué tipo de juego de Animal Crossing? ¿qué hay que hacer aquí? ¿cuál es el objetivo? porque uno como da vuelta en círculo y no encuentra qué hacer y es porque en realidad lo que hay que hacer es lo que tú quieras hacer es como un poquito Minecraft un poquito Sandbox quizá bueno Sandbox quizá le queda un poco grande pero es como siempre lo consideré como un simulador de vida era esos juegos corte los Sims corte Harvest Moon al menos lo considero a ese estilo el Animal Crossing sí, sí el mismo desarrollador el creador de Animal Crossing cuando le tocó cambiarse de ciudad dijo que fue para él una experiencia súper difícil no tenía amigos no sabía dónde comprar nada se perdía se aburría y dijo ¡oh! voy a hacer un juego con esta mala experiencia para que más personas puedan no sé como simular cuando se cambien de ciudad me encanta como todos los desarrolladores o los creadores de X, Y o Z franquicias de Nintendo siempre tienen historias así sobre sobre cómo se aventuraron y X cosas sucedieron y a partir de ahí el juego nació mira aquí Ruca dice yo lo veo parecido más a Harvest Moon de Nintendo 64 así va por ahí tiene ese aire tiene ese aire igual yo en lo personal prefiero los Harvest Moon porque me gusta más el concepto de la granja es como hay un objetivo ahí súper claro tienes que producir además mi problema justamente con los Animal Crossing es la transición de tiempo en el sentido ah bueno claro porque en ese tipo de juegos vas, duermes y se termina el día exacto exacto no va como como en el tiempo real no no el día dura tanta cantidad de tiempo y tenés que administrarlo aquí Patito dice simulador de soledad lo compro no qué mal bueno eso también eso también va mucho con lo que es la cultura japonesa este yo diría que por ejemplo en Japón juegos como Animal Crossing tienen ese tienen ese impacto en el sentido de que la vida del trabajador japonés o del adolescente japonés siempre está muy ligada a su propio espacio y juegos como estos son populares en ese sentido así como los juegos también de simuladores de citas y ese tipo de juegos que te permiten hacer cosas que normalmente podrías hacer saliendo de tu casa pero en el confort de tu propia habitación me pregunto si Animal Crossing tendrá algún componente como educativo o los japoneses así como mira todas las cosas que podrías hacer lo que podrías en tu vida voy a dejar de jugar esto y me iré a un pueblo supongo que a nivel de niños me imagino que sí de alguna manera porque también está el aspecto económico y todos los demás rollos que uno tiene que lidiar con Animal Crossing pero no creo que tenga que estarse tan directamente ligado a esa finalidad te enseñan Feng Shui cómo arreglar tu propia casa o al menos en cosas más como utilitarias si tú quieres algo de alguien trátalo bien háblele bien míralo todos los días y eventualmente te regalará esa pala que tiene en su cuarto es como así un poquito eso va por ese lado es muy feo decirlo pero sí es que los japoneses tienen como un poco esa cultura ¿no? como que los amigos son como de verdad utilitarios quiero que este tipo me acompañe no sé dónde lo necesito para esto y cuando aún necesitas como ayuda de verdad te olvidas de él hay como varias personas que hacen esa crítica en varios juegos personas hacen esa crítica que todos los bonos las habilidades que saca que se yo en general es una crítica a los japoneses que cuando quieres algo los buscas pero cuando ya tienes lo que ya necesitas de ellos ya te olvidas que existen ya sigas progresando hubo mucha crítica con eso y ahí es que habían salido a responder también el tema de que justamente la base del poder de los personajes era justamente las relaciones sociales que tenía los vínculos que tenía pero también se ve por ese otro lado sí sí qué más comentario de la gente aquí en el chat sobre Animal Crossing para mí Animal Crossing me suena a simulador de orgullo humano y esclavitud de otras especies dice Groby Sparky interesante un poco creepy pero interesante oye Maite ya viste que Rare hizo un tweet muy interesante sobre Banjo Kazooie de verdad a ver Rare en Twitter a ver de Banjo llegué a ver algo pero muy por arriba eso no lo llegué a leer el tweet después que ah no esto es un chiste no 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 después que fue anunciado Banjo para Smash hubo una entrevista en no sé dónde donde decía no estamos planeando ni ahora ni en el futuro hacer juegos de Banjo entonces era como para que la gente no se confundiera wow con ellos porque qué manera qué manera de desinflar la ilusión no pero tienen que hacerlo porque ellos tienen en en ya haciendo otro juego que tienen que promover entonces no tienen que apagarlo no me acuerdo qué juego era era un juego como de pirata eso además que Smash siempre es una plataforma de mostrar al mundo muchas otras cosas muchas franquicias gracias a Smash que han terminado siguiendo existiendo o la gente aún las pide o lo que sea y pues hasta cierto punto poner los ayudos en Smash pues fue revivirlos de cierto modo y pues la gente luego se pone oh ¿será que viene un juego entonces? cross promotion tiene sentido que sí sí en realidad son como súper sinceros no hay no hay juego de Banjo no se confunden no se ilusionen sí no porque de verdad fue como muy grande ver Banjo de nuevo ahí en Smash fue demasiado fue demasiado el Cocoro no aguantó tanto fue un golpe muy fuerte la nostalgia es muy anima cosa en el videojuego con la duración de partida más larga 29 años si es que no me equivoco dice alguien en los comentarios sí que dice que calculando el obtener todos los objetos disponibles en el juego en el de Gamecube creo que era decía que se estipulaba un tiempo de juego de aproximadamente 29 años wow o cambiar la hora en la fecha exacto exacto ¿cómo convertir esos 29 años en 29 días? 29 segundos igual yo creo que estábamos a poder hacer eso algo me dice que no van a permitir hacer eso ¿para tu dice de los eventos? no solo por los eventos pero yo creo que en general porque sé que el switch tiene una manera de dar seguimiento a la hora a pesar de que uno le cambie la hora o lo desconecta de internet si alguna vez ya tuve conexión con internet la hora igual el switch internamente tiene seguimiento de la hora real así que algo me dice que van a tener algún tipo de de cosa ligada a la hora directa igual no lo sé no es algo que en ningún lado se ha hablado pero me suena que van a creer que no vaya día a día o sí o sí como han anunciado las cosas me parece curioso creo que irán por ese camino bueno pasamos a otro punto creo que Animal Crossing ya que quedaría hablar de Animal Crossing y los memes de Isabel porque está todo cubierto hay que esperar que salga 20 de marzo allí yo compro asegurada Animal Crossing en un juego eterno ojalá que no se me pierda el cartucho otra vez y de nuevo este es más chico digital digital farmearé mi casa de oro ya verán ya verán que lo conseguiré este es más chico así que tené cuidado a ver ¿de qué podemos hablar? ¿qué da la película Sonic? ¿Sonic queda su película? Dios mío ¿verdad? ¿ya la vieron supongo? yo la vi sí sí la viste guiño 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 sí sí exacto sí no sí estaba pendiente pero no no la he visto igual no me molesta si cosa de spoilers sé que asumiré que no iremos a eso por la audiencia pero igual no yo personalmente no la he mirado no la he visto pero como yo ni Dios mío pero ya que no la he mirado ¿cuál es el pitch hacia ella para ustedes? ¿qué les parece? que tienes que ir a verla hombre sí pero a ver no súper buena muy muy buena pero siento que va a envejecer mal y muy rápido es muy buena en el cine porque te pones ahí en una tremenda pantalla con sonidos especiales yo la vi en esto siento que se mueve te salta en todo o sea que sentí cada paso de Sonic ah la viste 4D así sí no le puse todo el dinero para disfrutar la película porque he hecho muchos videos de Sonic de la película entonces ahí hay que verla en condiciones bien pero quitándole todo eso convirtiéndolo luego en y creo que pronto en una película o de cable o viéndola desde tu pantallita pequeñita de computador le resta mucho o sea es una película normal de fin de semana no trascendente pero igual te diría que ha hecho bastante para las expectativas que había y con el trasfondo que hubo yo diría que en ese sentido como que si logró logró ser un éxito al cumplir con la no cumplir sino más bien el devolver un producto decente porque tomemos en cuenta las películas basadas en videojuegos tenían antecedentes horribles todos lo sabemos Detective Pikachu fue como una de las primeras que rompió un poco con ese tabú que decía película basada en videojuegos live action película que resultaba ser mala o no tenía absolutamente nada que ver con el juego en el que se basaba y después esta película de Sonic este había tenido contratiempos por el diseño que la gente protestó por el tema del diseño se logró un diseño más fiel que agradaba más a la vista y se logró una película que creo que su valor más grande es el ser entretenida no sé qué pensás de eso Mike sí sí o sea el fin último de las películas es entretenerte y distraerte y estar como ahí bien y la película la hace muy 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 bien pero la diferencia la hago yo en el cine y luego cuando pase su momento mira en el cine es muy disfrutable yo escuché aplausos luego que terminó la película habían unos niños que gritan así pero con todo cuando vieron la escena post crédito dios mío me reventaron los oídos igual yo mucho no te puedo decir que la película es disfrutable en el cine en el sentido de que yo la fui a ver en el estreno y te juro que estaba a punto de tirar para abajo por las butacas a los niños que tenían al lado mío pero lo dices en el sentido lo de lo de que no lo sientes tan disfrutable en el futuro es por rollo en sí de la película o del momento porque también obviamente hay ciertas expectativas sobre la película de recuperar su la película ir a ver películas es una experiencia tú estás comprando tener la experiencia de verla en el cine no estás pagando por ir a ver la película que es una tontería para eso mejor la ves en el computador en tu casa tú estás pagando la pantalla gigante el sonido envolvente la silla todo eso toda esa experiencia es como que amplifique las películas por un millón y en el cine teniendo ahí a los fans yo tenía al lado mío un papá con su hijo y sabes que el papá estaba súper contento tenía como una sonrisa de oreja a oreja viendo a Sonic que seguramente él era fan de Sonic que estaba mega feliz me sorprendió mucho que algo que no veía nunca en el cine era ver gente justamente con artículos de Sonic esperando para entrar con peluches de Sonic gorros todas las cosas y eso me gustó bastante porque era algo que no había visto con otras películas entonces ya das a entender la expectativa que tenía la gente con la misma y también es que los fans de Sonic han tenido épocas más complicadas en el pasado así que también cualquier cosa buena que se atraviese en el camino también pues hay que aprovecharla al máximo quién sabe cuándo sea la siguiente ya sea película o juego o lo que sea y también este aspecto me parece cool digo me parece cool que haya algo un elemento que llama mucho la atención que creo que no no lo he visto en otros casos al menos es que no importa si el juego la seguidilla de juegos malos que tenga el personaje sigue siendo muy querido por la comunidad sí Sonic Eterno sí en ese sentido sí atemporal también bueno y ahora justamente ahora que estoy viendo en los comentarios ahora existe el morbo de que tras haber visto esta película tras haber sabemos que es una película agradable sabemos que es una película entretenida ahora está el morbo de qué hubiera sido esta película con el otro diseño ah 100% yo estoy espero espero que haya un extra con la salida digital que lo incluya porque quiero ver solo para verlo el bien cringe del otro diseño animado en toda la por favor sí sí Yuji Naka que es el creador de Sonic bueno uno de los creadores porque es un equipo bastante grande él era programador de Sonic dijo en Twitter que ojalá que cuando la película salga en Blu-ray tenga la opción de verla con el diseño original por favor y Dios Dios va a ser como de ver la película de nuevo y en términos de de su posición por ejemplo este tipo de películas siempre tienen pues su rollo y su tono de comedia particular pero tiene algún rollo muy contemporáneo en el sentido de cosas muy del momento porque hay muchas películas agarran mucho la cosa de poner memes del momento y cosas así pero al punto de que sea malo para el futuro pero diría pero diría que lo lo mantuvieron al mínimo y eso fue lo que me agradó ok lo mantuvieron al mínimo los chistes de época y como que mucho de su humor es bastante atemporal como que es humor sano humor entretenido y como que mucho de reacción que eso está bueno además también que el factor referencia juega hay una referencia bueno la película te bombardea con referencia de sonic super intensamente sobre todo al principio y referencia así como contemporánea cosas chistes así como yo la vi en español latino entonces hay muchas cosas que es como que se pierden porque los gringos como que ponen mucho por lo que noté la traducción se pierde mucho pero el doblaje latino me sorprendió que estuvo bastante bien hablando justamente de lo que fue el rol de Luisito comunica como son ya pasaremos porque Luisito es como todo un tema en sí mismo es como es tremendo lo que pero una cosa a resaltar también es este yo creo que uno de los plus más grandes de verla en latino es escuchar a Mario Castañeda interpretando a Jim Carrey también sí sí 10 de 10 ese es como como que le queda perfecto es como dos viejos amigos que se vuelven a reunir porque ambos se conocen ambos saben cómo actúa el otro y es como que fluyen fluyen perfectamente calza perfectamente uno podría ver esa película con otro actor de doblaje pero queda perfecto queda perfecto pero lo de la referencia hay unos chistes ahí como que son igual un poquito hay una referencia ahí a Amazon que estamos viendo de esa escena ahí y es como ya es como como que no era necesario meter eso ahí es como un medio pero eso sería uno lo mantienen a un nivel que no que es inofensivo sí y en comparación a digo porque recientemente ya mencionaron Detective Pikachu pero y que hizo un bastante buen papel en todos los sentidos la película económicamente y por gusto general de la audiencia diría yo a ustedes que les parece en comparación digamos a a Sonic como no entiendo el hecho que los dos son películas de videojuegos en términos de como agarra las este de lo que viene en número uno y como lo acopla al mundo en que lo ponen porque con Sonic sí que está la cosa que es más el asunto más clásico de este tipo de películas de traigo al personaje al mundo real y esto es lo que pasa en cambio en el caso de Detective Pikachu era más como este es el mundo detective de Pokémon en general y sucede lo que sucede con Detective Pikachu yo creo que lo tiene fácil Sonic porque en nuestro mundo sin adaptarlo a nada o sea es el mundo humano y Sonic aquí es como en realidad el trabajo lo tienen al revés es lo inverso a Detective Pikachu en Detective Pikachu tenían que adaptar el mundo a Pokémon y Sonic en realidad él es el que se adecua a nuestro mundo entonces es menos trabajo y bueno y le queda muy bien todo en ese caso diría que sí como que en ambos casos funcionó porque también para Detective Pikachu eso fue un plus porque estaba el hecho de ver el mundo Pokémon en la vida real que era como que la gente estaba expectante de ver qué Pokémon se aparecían entonces eso era un incentivo para la propia película de Detective Pikachu y que a diferencia como lo que tú decías Mighty de que por ejemplo Sonic podía llegar a envejecer muy rápido yo creo que eso no le pasaría a Detective Pikachu Detective Pikachu de hecho es una película como que va a envejecer bien en el sentido de que te atrae verla por su mundo además de la historia presenta su propia realidad digamos exacto es su propia realidad interesante pero es una muy buena película ¿quieren una recomendación? si no están decidiendo una de verla vayan a verla porque luego cuando llega el cable así como van a perder el momento y se van a perder una tremenda experiencia porque no es lo mismo no es lo mismo verlo en el cable o Netflix o lo que sea que ir a verla en el cine en el cine la gente gritó no sé si alguien se habrá emocionado hacia las lágrimas aunque hay unas escenitas por ahí como que como que igual digan el cocoro en mi caso en mi caso donde el cine gritó fue justamente en la escena post-credito porque si tiene escena post-credito hoy día ¿qué película no tiene escena post-credito? y ojo que son dos está a mitad de crédito y final 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 crédito yo me refiero a la última una muy buena película para ir a entretenerse un fin de semana ahí con los amigos con la familia vayan a verla pero tampoco esperen así como porque hay gente que ay dios mío la gente odiosa es una película del montón mala y perdí mi dinero es como no o sea yo de repente lo que sí lo que sí puedo estar de acuerdo cuando dicen que es una película palomera porque sí es palomera porque es para entretenerse para ir al cine a ver esa película pero de ahí a considerarla mala no no es más es lo mejor que pudieron haber hecho con Sonic como primera película sí es que también hay gente que la fue a ver de mala así como de morbo bueno yo fui arrastrado yo fui arrastrado yo fui de mala porque mi novia mi novia quería verla a toda costa y me llevó en San Valentín a verla y digo bueno está vamos a verla y yo iba con expectativas cero yo pensaba que lo único que me iba a entretener era con la performance de Jim Carrey y no yo salí sorprendido por lo buena que fue por lo buena que me que me resultó la experiencia y esos son esos casos muy para bien es una película entretenida familiar no tiene nada realmente como del otro mundo de la historia el argumento pero si te gusta Sonic te va a encantar porque hay mucho cariño ahí y está sorprendente lo que me llamó mucho la atención mucho mucho es que se tomaron bastante tiempo en presentar bien a Sonic quién es y por qué te tiene que gustar yo creo que eso va más por el lado de que querían hacer que la película fuese para todos conozcan o no a Sonic y creo que eso funcionó por incluso padres o gente mayor que querían ir a verla con sus hijos porque sus hijos querían verla no la pasaron mal no la pasaron mal no se sintieron como arrastrados a ver una película del personaje que le gusta al hijo si si y bueno una de las cosas que yo temía que podía salir mal era la esa sobre caracterización del cine que hace algunos personajes como Toons como divertido como adolescente que Sonic es como eso es súper adolescente creo que ya han confirmado varias veces no Jeff Fowler confirmó que tenía entre 13 y 12 años Sonic en la película si y lo van a notar mismo en la película pero para mí está bien eso era un peligro para mí que hicieran a Sonic como demasiado edgy demasiado chillón demasiado chiste a cada rato que fuera como molesto yo tenía ese miedo que fuera a suceder eso y sorprendentemente no Sonic de hecho tiene un diálogo súper profundo en una parte de la película cuando se pone a hablar con el policía sobre X tema y es como wow tremenda vuelta le dieron a Sonic no está muy bien presentado si tomaron el tiempo de crear el mundo de Sonic de de hacerlo vulnerable igual en ese sentido en ese sentido claro en ese sentido como que lo van a presentar o al menos siento que la idea es presentar diferentes facetas de Sonic dependiendo de las secuelas que haga porque es lo que quería preguntar ¿creen que tenga algún tipo de pie para poder hacer una secuela que no sea oh de nuevo está en el mundo real porque siento que tal vez podría no sé yo no la he visto igual no estoy opinando de la película no, no, no lo sé la película está hecha como para que se presta para secuelas se presta ok sí, sí aunque Jeff Fowler no ha confirmado nada de hecho hace poco le preguntaron sobre la secuela que pareciera que iba a haber una secuela pero él ha dicho que todo depende de cuánto recaude la película que la gente está mega feliz cuando dieron la cifra pero para que una película sea redituable comercialmente tiene que generar como el doble de lo que han gastado por lo menos el doble yo creo no sé qué es el caso del Paramount porque la película costó entre 90 100 millones de dólares quizá un poquito más un poquito menos por ahí sumado a lo que tuvieron que gastar para hacer el rediseño de Sonic que ya se sabe que son entre 5 millones más entonces tienen que recaudar como 200 millones para arriba y van por los 170 va solamente en Estados Unidos va entre 130 y 170 el resto del mundo me parece que va como 50 una cosa así me atrevería a decir entonces que mal no le fue para nada de hecho la gente lo está poniendo como la mejor película de Paramount en los últimos 5 años wow igual no sé qué antecedentes tiene Paramount si por eso ¿cuáles son las más recientes? no ni idea igual también es algo que yo mencioné también en mi review que es bastante irónico que es justamente una de las películas de las mejores películas basadas en videojuegos de los últimos años sea de Sonic porque Sonic siempre ha tenido la mala fama de elemento que toca elemento que se vuelve un fracaso que tiene una maldición tenía esa maldición sí, sí y casi lo logra si no fuera por el rediseño pero pero también justamente ya que tocaste el tema del rediseño da a notar como que esta película tiene uno de los pocos elementos que no había visto en mucho tiempo y es atención al detalle al punto de escuchar las peticiones de los fans que eso es algo que muchas veces puede resultar contraproducente yo por lo general siempre estoy como medio en contra de eso en el sentido de que a veces pueden terminar nublando la visión de un productor o de un director pero en este caso fue de las pocas veces que resultó muy a favor como que respondieron enseguida al backslash que tuvo el diseño inicial y lograron lograron algo positivo al punto que también este cada vez que cada vez que ves el diseño antiguo se te hace como más repugnante en comparación bueno es que también está contra la pared el director Jeff Fowler porque este iba a ser su primera película imagínate su primera su debut como director y partió con un backlash así pero monstruoso entonces no le quedaba otra que de verdad trataba de arreglar las cosas aunque no ganaran dinero porque si no su nombre más allá de la película quedaría pésimo además que muchos directores vienen como del cine vienen de de haber estudiado algo relacionado con cámara etc y Jeff Fowler es distinto porque él viene de él es animador 3D claro entonces era como por su fuerte o sea él tenía que haber sabido cosas de modelo 3D de Sonic y entonces como no se salvó se salvó el tipo es curioso como en el caso de ellos estuvieron una situación más contraproducente al intentar hacerlo más realista porque con con Detective Pikachu si se fueron con los diseños más hacia lo realista y les fue obviamente de igual caricatures de cierto modo pero y les fue bien de esa manera pero cuando aquí se fueron hacia lo realista fueron un poco un poco demasiado allá claro es que las manos los dientes los ojos era como el tema el tema también uno de los problemas que hay al adaptar un modelo es siempre el no el no quitar rasgos característicos Sonic tiene un diseño muy particular y rasgos muy propios lo que es el tema de los ojos y la no separación que tienen los ojos la nariz este un diseño corporal más no tirando hacia lo antropomórfico ya que es como un diseño más cabezón entonces como que si no respetas esos elementos que hacen al personaje a veces terminas teniendo problemas en ese sentido con Pokémon pasaba un poco diferente porque los propios diseños de los Pokémon daban pie para que tuvieran formas diferentes es decir cuando uno veía los Pokémon en los videojuegos o en el anime no sabía si de repente la complexión que tenían por ejemplo si Pikachu tenía pelo o que tan largo era su pelo y en cambio cuando ves el diseño el diseño de Pikachu de Detective Pikachu lo ves más como un peluche y es agradable resulta agradable a la vista cosa que no pasó con el primer diseño de Sony bueno eso tiene toda una teoría de diseño se llama el Uncane Uncane es como el valle inquietante mira mira la imagen que compartiste ahí en la pantalla esos ojos ya verlo ahí esos ojos están mal porque justamente con Sonic siempre está ese chiste de que Sonic en realidad es cíclope porque no tiene separación en los ojos en cambio pues eso ya ahí notas algo que está mal la nariz es una cosa rara eso es una nariz animal y Sonic no tiene una nariz animal sino que tiene como un elemento que le sobresale y los dientes te encontrás ese bicho de noche les pegás tres tiros y dos más en el piso por más dudas sí así mismo pasa que el valle inquietante es justamente eso cuando estás a mitad de camino de algo y no queda bien y queda inquietante está entre lo realista y lo caricatura y si vas a un extremo si vas al lado realista o lado caricatura queda bien pero si quedas justo al medio que creas un monstruo horrible y ese es el caso es una cosa que se acerca al borde sin ser definido necesariamente bueno yo también lo he estudiado en su momento pero pero si es cuando se queda en ese intermedio extraño que uno lo percibe como real pero sabe que no y se empieza a crear esa discusión en la mente y pues produce algo como eso no sabes si es real o no es real entonces como que quedas ahí en la nada y eso da miedo porque aquí tiene claro el ojo es como de anime como de caricatura y eso es caricatura pero cuando miras la boca es demasiado real que pasa con esos dientes que pasa con esa lengua es como que incómodo porque el cuerpo también recuerdo que era como el de una persona un hombre normal además justamente no era necesario en ese caso no era necesario porque si volvemos a la comparación con detective Pikachu ahí ese era el desafío el hacer que los pokémons se vieran realistas pero acá ese no era el desafío acá era hacer una película live action de Sonic y que el diseño de Sonic fuera bueno igual también porque está la cosa que dijimos antes de que él está ingresando en un mundo entonces él puede ser perfectamente más caricaturesco de otra cosa él viene a otro lado no es de ahí claro wow muchas gracias por el cheers por cierto entre las películas están pidiendo que quite la imagen por el miedo quítale la imagen quémelo quémelo con fuego por los doles me puse a ver las películas de Paramount y entre las películas del año pasado estaba Dora y la ciudad perdida de oro así que sí está bien pero cómo Dora puede ser una película mala si el mono le da la voz Dani Trejo Dios los datos que dije hace un ratito están en proyección no se saben aún o sea cuando yo lo leí porque ahora tiene que haber otros datos hay datos todos los días no sé seguramente habrá un dato más actualizado ojo ahí con esa información ¿sabes lo que me gustó mucho? que a Sonic lo tratan bien sin estereotiparlo porque Sonic es un estereotipo en sí mismo es como adolescente rebelde cool edgy y yo temía que esa esa imagen iban a poner en la película y eso va a ser incómodo de ver y digerir la película y sería básicamente una película cool pero para niños y los papás y gente adulta como que no iba a poder conectar bien con Sonic porque no lo conocen bien en cambio en la película hicieron un tremendo trabajo de no hacer un Sonic edgy porque Sonic es básicamente invulnerable en la serie en los cómics en el juego que él es muy cool o sea nadie puede con Sonic Sonic es es el mejor pero no tomaron ese Sonic hicieron como un un Sonic súper vulnerable eh que tú yo salí con salí de la película queriendo abrazar un Sonic de peluche es muy querible entonces es muy querible y funciona y funciona porque te lo presentan muy bien al principio y el romance que es la interacción con con Tom el no voy a decir no lo diga no lo diga no lo diga por eso es spoiler igual eh Tom Wachowski que es el policía interpretado por James Sweater no sé cómo se pronuncia él hace un muy buen trabajo yo pensé que iba a ser un típico protagonista genérico de película y que lo es pero pero se lo toma en serio eso es lo bueno se lo toma en serio y y la película funciona es que justamente eso es lo que hace funcionar la película la la performance de los actores te los crees este ves al actor observando la nada ahí de repente en la actuación pero te crees que está viendo a Sonic si me gustó mucho me gustó mucho cómo tratar a una Sonic no es incómodo pero es que se trata con respeto y que venga más películas está bien bueno sí la verdad que sí la verdad que sí y creo que otra cosa que tendremos que resaltar este justamente hablando de la performance de los actores es Jim Carrey como como Robotnik oh de verdad sí 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 Jim Carrey yo viendo ya cómo actuó y cómo Doctor Robotnik no se me ocurra nadie más haciendo a Doctor Robotnik no se ganó se ganó el papel él es Robotnik sí porque ya de por sí el personaje de Robotnik para los que no lo conozcan tiene esa aura que es egocéntrico es este es muy centrado en sí mismo es muy soberbio y darle ese rol a Jim Carrey para ser de Robotnik para convertirlo en un científico excéntrico así que se lleva mal con todo el mundo que tiene esa manera de destratar a la gente le fue como anillo al dedo y por eso digo que también la combinación incluso en la versión doblada con la voz de Mario Castañeda es pero excelente y y ese ese estilo de actor sobreactuado que siempre siempre lo mencionan de Jim Carrey me encanta verlo y justamente otro detalle que mencioné es el tras todo el trasfondo y los la la situación actual que había tenido Jim Carrey en los últimos años el verlo volver con un papel así porque incluso él mismo dijo que disfrutó el papel que hizo este a mí me alegra un montón en ese sentido lo disfrutó muchísimo lo disfrutó muchísimo de hecho los directores habían dicho que que habían preparado un doctor Robotnik originalmente súper dimensional una de una sola dimensión y Jim Carrey como que lo nutrió muchas más cosas sí sí él aportó en en como hacerlo lo más más profundo ahí es cuando ves que un actor le suma al personaje tenían la idea de otro doctor Robotnik y Jim Carrey como que bueno aparte que es como igual importante como que se tomó su libertad y transformó el personaje en otra cosa y le quedó excelente a mí me encantó la performance justamente por eso y por lo que dije me alegra que el poder ver a este actor bien interpretando este tipo de papeles de Jim Carrey porque estoy preparando un video review de la película bueno puedo sacarlo Dios mío hay una frase súper profunda de Jim Carrey con doctor Robotnik le pregunta a alguien en una entrevista de la película que doctor Robotnik fracasa en toda la película tratada de atapar a Sonic y qué se yo y él se pega un discurso súper profundo del personaje como demasiado sobreanalizado dice Sonic representa la inocencia que Robotnik perdió que quiere poseer pero nunca la va a poder tener de vuelta de nuevo y me ha buscado todas las entrevistas de Jim Carrey tratando de explicar esa frase porque es como muy deep y pasa que cuando le presentaron al personaje Robotnik no tenía un trasfondo muy grande no había nada no había conexión era como atrapa a Sonic atrapa a Sonic claro y este le dio como un trasfondo y todo sí sí lo que pasa es que esto no voy a decirlo lo voy a decir en mi video pero me estoy guardando mucho me estoy conteniendo es difícil hablar de una película que recién estrenó manteniendo el spoiler al mínimo sí es muy difícil pero el tema es que Jim Carrey se le ocurrió un motivo aunque no sé si está bien explicado en la película de por qué Robotnik quiere a Sonic y por qué representa la inocencia en él y es como súper bonito la explicación que él da yo no lo vi en la película como que no lo me perdí una parte importante porque no lo sentí así pero o sea lo podés interpretar si te dicen ese concepto de repente pensando y reviendo la película como que lo podés interpretar pero no es como el centro clave del personaje y bueno ya viene adelantando Jeff Fowler que Jim Carrey está súper emocionado con hacer la segunda parte que ya está dando ideas para su personaje como para que sigan nutriendo a Dr. Eggman y nada está bastante bueno lo que hace Jim Carrey no se me ocurre nadie más que haciendo ese papel totalmente bueno y respecto a ese tipo de cosas a nivel este como lo que dices de darle algún tipo de propósito digamos al personaje porque tal vez de los videojuegos uno no puede sacar tanto lore como para decir oh este es el propósito porque quiere derrotar a Sonic o lo que sea es muy común eso bueno hoy en día en actores de decente calibre pero de producir todo ese tipo de costos de fondo que no necesariamente en ningún momento se diga pero eso es lo que lo que ayuda a que la actuación al final termine siendo de alguna de una u otra manera en el sentido de la calidad en sí de su performance general y eso eso es lo que ayuda y es cool que tengan bastante interés como para hacerlo de nuevo porque ayudará bastante también para el futuro conforme va evolucionando en Eggman eso es bastante cool es que aparte de otra cosa la película si bien es una es una experiencia completa de por sí o sea tú puedes ver solamente esta película y ya salir conforme deja muchos elementos para que se siga expandiendo en más de un sentido porque se puede expandir a Sonic se puede expandir a Robotnik se puede expandir a los personajes humanos inclusive entonces por eso en ese sentido la película cumple muy bien su trabajo porque eso como experiencia individual funciona y como preludio a algo más también funciona funciona como historia de origen de ambos exacto bueno especificamente Eggman y Sonic pero también para el resto de posibilidades exacto y nos queda un tema más que es tremendo bloque que Luisito comunica porque mucha gente Dios mío no sé si ustedes hicieron un video antes de la película pero uy Dios mío que había gente enojadísima con Luisito porque iba a ser la voz de Sonic porque es youtuber porque no sabe lo que hace o sea es como comentario bien como mal contra él no sé si es justificado porque yo no no sé nada de Luisito más que justificado o sea yo entiendo los comentarios y comparto varias de las opiniones en ese sentido más que nada en el sentido de que ya hubieron antecedentes previos con otras producciones no sé si tuviste la película de la segunda película de las tortugas ninja ay no no me acuerdo no bueno en la segunda película de las tortugas ninja de estas las las del creador de transformers uno de los villanos característicos que era rocoso rocksteady este es interpretado por wherever tomorrow entonces yo les planteo esto imaginen un mutante rinoceronte grande de más de dos metros con una voz suave no calza entonces ahí está el problema la gente tiene muchos problemas o tiene muchas quejas en el en el sentido de meter actores de meter youtubers por el simple hecho de ser youtubers que aportan una voz a un personaje en una película entonces ahí está como el desagrado de la gente no es un actor de doblaje es alguien famoso que lo meten porque presta su voz esto no es nada nuevo porque de hecho estados unidos lo hace constantemente las películas de disney siempre tienen un montón de actores famosos como parte de su reparto de personajes pero en muchos casos les sale bien porque son actores con él entonces saben lo que es interpretar un papel más allá de simplemente aportar una voz que buen tema disculpa que te corte dustman pero que justamente hubo una discusión de esto en los 90 o en las películas de disney porque antes las películas de disney se hacían todos con actores de doblaje actores de doblaje o con celebridades que se yo pero hubo una época donde la gente criticó a muerte o no sé si lo criticaron a muerte pero no es tan tan desacuerdo que por ejemplo el genio de aladín lo interpretara que era joven williams claro claro decía pero ¿por qué? ¿por qué él? esos son los años del cambio de esa situación porque antes no se buscaba estrellas de ningún tipo para doblar exacto igual también me atrevería a decir que con varias películas de disney varias películas de sony pero que con muchas películas sabían darle el rol a determinado actor yo por ejemplo me pongo a pensar en la película de los ay como era la de la de los ratones detectives estas que imitaba Sherlock Holmes el villano blanco ahí está el villano era interpretado por Vincent Price entonces Vincent Price por ejemplo era una voz súper gruesa súper creepy y al villano le iba como anillo al dedo por ejemplo entonces Vincent Price era un actor de renombre de películas clase B pero de terror exacto entonces le iba como anillo al dedo en ese sentido entonces ahí ya te das cuenta que había una buena selección en cambio por ejemplo si te pones a ver este si te pones a ver por ejemplo películas de disney más actuales me echan mucho mucho actor porque es famoso porque es relevante porque es reciente aunque también está la situación de que en este caso es el personaje principal y uno lo va a estar escuchando toda la jodida de la película no es como que sea un secundario que aparece un ratito y se va un cameo exacto entiendo también la preocupación del parte de quien le preocupas desde esa perspectiva digamos porque digo va a estar toda la película apareciendo así que sí también es entonces también está como el caso de que si a ti te convocan para ser un personaje este está bueno que de repente que hagan una preparación que ellos reciban una especie de entre comillas entrenamiento para interpretar al personaje yo siento que Luisito Comunica no lo hizo mal pero ya después pensándolo en frío hay un factor a tomar en cuenta si nosotros comparamos lo que es la actuación de voz de Mario Castañeda interpretando a Jim Carrey ahí tú te das cuenta que Mario Castañeda se mete en los zapatos de Jim Carrey entonces como que la combinación saca lo mejor de ambos en cambio Luisito Comunica hizo el papel de Sonic pero había una gran diferencia o sea te dabas cuenta que él leía un guión y él leía un guión que le habían mandado hacer no como no se sentía tal grado de compenetración con su personaje pero no lo hizo mal al menos esa es mi opinión en ese sentido yo la verdad no sé yo vi la película y como que no se me olvidó que era Luisito se me olvidó completamente habían como dos creo que conté como dos o tres momentos donde era muy sonido de alguien de México como que hubieran como que salió muy muy marcado que era mexicano pero el resto de la película había un español neutro muy bien también es ese tipo de cuidados si 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 y Luisito tiene bueno para hacer su primera película no sé si se ha hecho más películas yo creo que le hizo super bien no lo siento mal en ese sentido yo siento que hizo muy bien su trabajo ahora yo quedé con mucha curiosidad como resumirlo si me ha hecho perder la película Luisito no 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 para nada me hubiera gustado verla en inglés honestamente me hubiera gustado vos sabes que yo tenía la curiosidad de verla en inglés más que nada porque Sonic era interpretado por Ben Schwartz si para los que no lo sepan era actualmente en la voz de Luis o de Louis en la nueva serie de Pato Aventura y que también era un papel era un personaje rebelde también como chico cool y como que para Sonic le venía muy bien aquí la gente me dice Luisito es colombiano a ver yo no sé Luisito es de Colombia o México a ver creo que es mexicano no mexicano quizá Luisito como pero es curioso porque en inglés también había estado el rollo controversial de que no fuese la persona no sé cuál es el nombre del actor el que hace la voz de Sonic normalmente que no era él el que estuviese interpretando a Sonic en la película también ese elemento estaba creo que Ben Schwartz también hace la voz de creo la de Rodin en la serie animada ah mira de los titanes no sé cuánto me parece eh no y cuento que Luisito lo hizo bien aunque tenía al público tenía al público igual en contra yo creo que había más gente preocupada perdón confundí a un trichizo perdón Luisito lo hizo bien no sé si me arregló o empeoró la película creo que está ahí en la media normal no o sea para hacer su primera película dios mío excelente pero no creo que haya aportado ni haya afectado a la película en ningún sentido negativo pero también ahora que lo mencionan había también mucha gente como que se estaba atajando de antemano justamente por un tema que hubo en la serie de Netflix ah sí ahí se lo mencionaba que por ejemplo la voz del personaje principal era hecha por alguien que no sabía absolutamente nada de doblaje entonces este la gente se estaba atajando muy de antemano como diciendo este no es actor de doblaje porque también está eso la gente es muy recelosa de los de las voces de sus personajes favoritos veas en lo que pasó con Dragon Ball Kai cuando cambiaron las voces de todo el reparto la segunda temporada tuvieron que traerlos de vuelta este y y el hecho de que te traigan a alguien que no es actor de doblaje o que no es una voz habitual que veas en películas este hace que ya la gente se esté se esté como preocupando de antemano sí hay bueno sobre todo porque Sonic es un personaje que la gente quiere mucho sobre todo adolescente y gente joven el niño entonces hay una aprehensión hay una preocupación por él de cómo se trate a Sonic sobre todo que hace su primera película en live action entonces claro te ponen a alguien que no conoce que alguien sobre todo que youtuber o sea youtuber igual malo entonces sí se siente como que podría ser más seguro contratar a alguien dedicado a hacer el doblaje y no experimentar con con lo que podría tener muchas más películas entonces pero pero en mi experiencia está bastante bien eh aunque me hubiera gustado honestamente escucharla en inglés porque sobre todo que Sonic y película gringa hay muchos chistes que se habrán perdido y ni siquiera habré notado ah esto sí bien vamos a otro tema yo creo que Sonic ya está totalmente explotado en resumen vayan a verla no se van a arrepentir vayan a verla recuerdenme recuerden mis palabras Sonic es una muy buena película en el cine en la tele le van a como que va a bajar de peso una cosa así va a quedar como muy flacucho Sonic ahí no la experiencia ahora en el cine con toda la luz con todo el sonido con los amigos hay gente gritando la van a disfrutar mucho más si es que le interesa el personaje claro si no para que ir a verla ya vamos por otro tema vamos por L3 y lo que ha dicho el señor Jeff Keighley para los que no lo conozcan no sé si habrá alguien que no lo conozca al día de hoy a Jeff Keighley es el presentador de los Games Awards también apodado en este canal como el señor Rey Dorito por todas las controversias que ha tenido y anunció en Twitter no sé por qué que no va a estar en L3 que se está disculpando ahí que no iba a L3 y que va a tratar de apoyar a la industria de otras maneras como yendo a otras convenciones como la GamesCon no sé se siente un poco extraño que esto haya hecho tanto ruido en primer lugar ¿qué piensan ustedes chicos? a ver en general creo que también es un poco la dirección que ha estado tomando un poco todo el mundo de cierta manera de despegarse un poco de lo que es la rigidez de tener que presentar todo en una semana en junio específica y si no no y creo que como que se termina sumando a una lista de varios otros que han hecho lo mismo y otros en el futuro estoy seguro que harán lo mismo con respecto a la conferencia en sí y creo que es más que es más un eco en conjunto a las demás voces que han tenido la misma situación de querer partir a diferentes tipos de eventos y demás que que en sí que tenga impacto en sí que él en sí no vaya o lo que sea o él con más porque creo que él reciente en los últimos años lo que creo que ha hecho es como ser presentador con YouTube estoy recuerdo un año con IGN también en algún otro momento y demás pero tampoco es como que haya hecho sí bueno eso lo conversábamos antes de iniciar el streaming que claro te anuncia un estudio que hace juegos y que va a una una feria de juegos que no va a estar y es como oh es un juego menos es importante pero Jeff Keighley es presentador y hace entrevistas y yo he visto el E3 desde como el 2004 2000 por ahí 2005 a través de la gracia del internet y sabes que he visto una sola vez una sola vez a Jeff Keighley en todo ese tiempo y ha sido por entrevista que hace por IGN o GameSpot no preciso que que le hubiera contratado y es porque Jeff Keighley en el E3 no tiene como su no es como no sé Jeff Keighley en el E3 véanme vengan a verme no es como le contratan a él como mercenario en algunas revistas para que esté ahí en el panel comente haga entrevista y ese es su trabajo yo no sé el E3 para mí no es estar pendiente de lo que hace Jeff Keighley me imagino que habrá gente que sí pero no me duele más que no vaya en estudio que no sé un intermediario yo siento igual que va por el lado justamente de que ha habido mucha controversia con el próximo E3 en el sentido de que desde hace ya años anteriores se han venido bajando de la de este evento compañías importantes elementos que uno pensaba que iban a estar siempre que eran como algo obligatorio que iban a estar en la en este en la E3 el no ver a una compañía de renombre como lo fue años anteriores Sony llamó mucho la atención y se ha venido rumorando por ejemplo que para esta E3 tampoco iba a estar presente Nintendo entonces eso ya despierta despierta la curiosidad en la gente y hace que que estén al pendiente de cualquier figura relevante del entorno de los videojuegos si se baja o no de este evento o si lo anuncia que se va a bajar de este evento si eso y además que es que el 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 final del día bien que mal es una conferencia un poco como llamarlo no sé desactualizada en algún sentido porque viene desde una época en la que no necesariamente uno tenía todas las noticias todo el tiempo de todo sitio fácil ¿saben? y ahora desde bueno es más Nintendo fue mucho pionero en ese sentido con los Nintendo Directs y haciendo sus propios mini eventos a lo largo del año en lugar de tirar todo en un solo y le iba mejor con los Nintendo Directs que con las propias presentaciones en la E3 totalmente y muchos otros empezaron a hacer también la misma situación y hacer sus propios momentos de anunciar y adueñarse del momento en lugar de tener que compartir la gloria de X anuncio con tal otra empresa que también está con tal otro juego que también tiene mucho hype etcétera y pues sí yo creo que técnicamente técnicamente no lentamente les tocará evolucionar a fuerza en algún punto más allá de lo que ya lo han hecho porque han hecho cambios digo cosas como que la audiencia puede entrar y más que eso a lo que antes del todo no pero pero sí yo creo que es un poco una señal también de eso de que ya viene siendo hora de que la conferencia sí cambie a una dirección un poco más moderna de lo que en lugar de ser la misma conferencia del no sé ni qué año que sea una conferencia completamente digital no sé si así ahorraría bastante en todo caso pero también está eso el tema es que años anteriores era el evento de los videojuegos era el único evento de los videojuegos hoy en día ¿cuántos eventos vinculados a videojuegos hay al año? la Gamescom la PAX o el más de Estados Unidos hay un montón sin mencionar los propios eventos de competencias que ahí también hacen muchos anuncios los Game Awards e incluso y después también tenemos las transmisiones de las propias compañías la Blitzcon la Blitzcon los Nintendo Direct la Playstation Experience e incluso durante los canales con la existencia de Twitch muchas compañías hacen transmisiones cuando hacen algún anuncio importante sí bueno esto igual como que la gente lo ha relacionado mucho con Sony dicen aquí en el chat esto como que realza que el E3 está como un poco capa caída y ahora sin Sony segundo año no sé si vincular tanto a Jeff Keighley con con algo tan importante que Sony no esté en este test concretamente en este test porque es el año donde se van a mostrar las nuevas consolas y generaciones pasadas siempre ha sido como el Microsoft y Sony haciendo el pulso quien puede más quien tiene más fuerza quien tiene más músculo en el E3 o sea es un tremendo evento ver el E3 con nuevas consolas que va a anunciar a esta otra compañía que va a anunciar a este otro como van a ser competencia cual va a ser más barata cuales son los exclusivos es como como que el E3 fue hecho para eso el E3 fue hecho para ver esa competencia y que te traten de vender los productos muy muy bien y ahora que no está Sony a tratar de hacer esa competencia entretenida yo creo que es súper sana que te quieran vender bien los productos como que va a estar un poco descafeinado y siento que Microsoft va a tener demasiado en bandeja si no está Sony ahí o sea sí porque también el hecho que haya más variedad de públicos mirando también hace que haya más ojos sobre los demás y el hecho que alguien grande se vaya hace que haya menos ojos generales en la conferencia eso es importante y la razón por la que el E3 es de esa manera es porque salió de lo o sea parte de su origen es porque viene del CES que es una conferencia de no conferencia no es una es un evento que sucede sobre tecnología todos los años básicamente ahí se muestran nuevos productos y demás y ahí se mostraban ante los desarrolladores de videojuegos y ahí mostraban sus diferentes productos juegos consolas etcétera y por la necesidad y por lo que creció la industria es que se necesitó que se creara el E3 en algún momento no sé en qué año fue el 90 y algo y y por eso lo digo porque porque a ese tipo de eventos del CES va todo el mundo y todo el mundo muestra y todo el mundo vende y todo el mundo está intentando traer la mayor parte de ojos y antes funcionaba así porque bueno pues era una época menos gobernada por el internet en muchos sentidos pero pero en la actualidad es un poco más abierto para bien y para mal en el sentido de la conferencia en sí así que sí y bueno y sobre si va a haber músculo o si va a haber fuego artificial en el E3 porque la gente se pregunta porque no va a estar Sony y Sony es importante o sea gater sonos gater Sony es muy importante sobre todo en este año yo les diría que se acuerdan cómo fue el E3 del año pasado sin Sony yo creo que Nintendo tuvo el mejor Nintendo Direct hasta el momento de no sé que salió ahí el Panzer Dragon salió Banjo Kazoo y un montón de cosas es como fue demasiado bueno ese Nintendo Direct o por lo menos para alguien fan de Nintendo estuvo muy bien Microsoft también tuvo cosas buenas y en general del resto de compañías también hizo como siento que un buen show y presentación se sintió así que faltaba ahí Sony se sintió pero no creo que que de verdad estén peligrando tanto el E3 ahora un poco descafeinado que no esté Sony porque a mí me gustaría ver ahí la pelea de músculo de nuevo ¿se acuerdan cuando fue la última la última pelea de músculo en el E3 con Sony Microsoft fue cuando Microsoft metió la pata y dijo cuánto iba a costar la consola y que tenía que estar todo el tiempo conectado online y hablaron de TV como 18 mil veces y no de la consola ni de los juegos si Xbox prendete cuando Microsoft se había ganado la fama de hablar de todo menos de los juegos ¿cómo se llamaba el producto ese de Xbox TV que se llamaba Xbox TV una porquería de 3 y viene por la espalda atrás Sony y anuncia que para poder compartir tu juego no hay que hacer nada cosa que Xbox dijo ahí en el escenario que no iba a permitir que pudieras intercambiar juegos con tu amigo y así fue como ganó Sony en el E3 sin hacer casi nada claro me hubiera gustado ver eso de nuevo pero no se va a poder Sony no va a estar maldita sea así que nada no se preocupen por el E3 algo va a salir igual es que no estará Sony pero igual Sony también es muy tiene mucho la influencia en su contenido de third parties así que igual no está la empresa en sí de la consola pero todas las demás empresas que harán uno X cualquier juego lo que sea que vayan a sacar nuevo también saldrán y dirá ella abajo PlayStation X así que van a ver si anunció sí o sí 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 por eso igual eso es también parte del por qué tal vez no es tan no voy a decir importante pero tal vez no tan impactante en el sentido de Sony porque pues mucho mucho muchos terceros para ellos así que también eso es un punto de vista sí sí y qué piensa ahí la gente en el chat qué piensan de la 3 qué piensan bueno de Jack Kivley como que nos duró muy poquito el tema como que fue ya no va a estar listo ya ya hablamos de la 3 y Sony pero que esa termina siendo la reacción normal como diciendo Jeff Kivley no va a estar ah bueno quién tiene hambre o sea aunque no creo no sé si es por 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 Sarcamo pero qué aportó Jeff Kivley a la E3 yo no sé si es por por Sarcamo pero pueden ir al lo voy a dejar aquí en el chat de YouTube al post de Jeff Kivley y la cantidad de gente que dice el E3 está muerto el E3 está muerto no sé si es Sarcamo o lo dicen de verdad no quiero creer que Sarcamo pero dios mío tan reiterativos son mira aquí voy a poner a ver no PlayStation no E3 no sé por qué ponen a PlayStation aquí con Jeff Kivley hombre el E3 este año va a explotar y sale aquí E3 Sony Jeff Kivley jugando afuera por qué guay por qué hacen la relación la música de Dorito se detiene el E3 está muerto hay mucha gente diciendo eso E4 nos falta el E4 oh my god who the hell cares aquí no importa muy bien E3 está muerto no sé si Sarcamo lo dicen de verdad porque no el E3 oficialmente está muerto ahora hay mucha gente creo que el E3 está muerto carita de perrito ves yep el E3 está muerto y si así mucha gente yo creo yo creo que igual los comentarios esos del E3 está muerto es porque en ese sentido como que gradualmente cada vez más gente se está bajando pero es que él no hace juego sí por eso excelente no sé por qué noticia eso no tampoco el E3 se ha ido y ponen aquí el baile de los cangrejos el ¿cómo se llama? el wave no sé cuánto rave cramps dance algo así guay no es que me parece desmesurado no no sé si hay tantos fans de Jeff Keighley para decir eso no no cuando Jeff Keighley presente o no sé si lo ha hecho presenta alguna compañía grande como su presentador de juego ahí te podría creer algo así pero Jeff Keighley no es un creador de nada entonces creo que lo único que podría estar triste aquí podría ser Kojima que se podría encontrar por ahí en algún evento sacarse una foto nada más ya entonces acabadísimo el tema del E3 ¿alguien más quiere decir algo? rave rave muchas gracias ahí en el chat se me ha olvidado el nombre que Sony ganó el E3 sin ir al E3 por Kojima dice Goichin aquí no sé no sé yo creo que está hay demasiado está demasiado polarizado el tema de los fans en las consolas sobre todo en el E3 Dios mío las revistas que ponen en sus portadas no sé Nintendo o Sony o Microsoft que por lo general es una sola consola dicen ganó el E3 yo no puedo creer que hay una revista que sea capaz de ponerse en un titular y son muchas ganó el E3 como si no sé fuera como una una competencia como si nosotros tuviéramos todas las consolas pero es que a la gente le encanta ver competencia en todos lados la E3 siempre ha sido eso pero los videojuegos siempre han sido bueno no siempre no desde hace un tiempo han tenido han tenido las video reacciones y quien no grita que su consola ganó la E3 pero ojo ahí que la mayoría son revistas en español y revistas en inglés son las menos las que hacen ese tipo de titulares o ponen algo así como increíble presentación de Nintendo Microsoft o Sony o eligen alguna ahí anuncian tanto juego y eso para mí está bastante decente pero no tiene que salir alguien ahí diciendo insuperable presentación ya chao cerrar la ventana F5 no me parece demasiado pero bueno 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 tampoco las revistas van cambiando van madurando hay otra gente que está escribiendo de cosas ahí no son todas tampoco eh Mighty yo me voy a tener que pasar a retirar ahora porque me surgió un pequeño inconveniente de un contratiempo dale te pido disculpas que no pude haber estado acompañarte tanto rato como otras veces no en otra ocasión en otra ocasión si te apañe un stream de 12 horas dale pero hoy la verdad me tengo que pero esto es un momentazo hemos roto la maldición de Dustman 6-7 horas alguien haga un clip de esto y recuerda a Dustman el momento donde cayó abatido la gente la gente la gente quiere un un stream de 12 horas así necesitamos a alguien que dibuje a Dustman en la posición de Yamcha y pongan Dustman una hora veinte minutos una hora de disfunción bueno chicos no siempre se puede tenerlo todo pero en otra ocasión te apaño más rato pero hoy lamentablemente me tengo que retirar un gustazo la verdad de haber estado acá como siempre encantado de haberte conocido a ti también y bueno nos estamos viendo chicos se me cuidan cuídate cuídate aquí pondré el meme de Yamcha que no se olvide este día va dale no nos queda todavía Temilla aquí va a conversar pero voy a poner aquí la imagen de Yamcha no se me tiene que necesitamos este meme alguien haga el meme de verdad por favor se lo agradecería alguien compártelo en twitter o hágalo aquí así de velocidad luz a ver ahí está debería reemplazar la cara de Yamcha oh puede poner vagamente el meme de Yamcha sobre el Yamcha ahí está nada yo creo que está bien el E3 así como estaba no me parece tan fatalista aún la situación del E3 creo que incluso hay estadísticas de cuánta gente asistió de cuánta cuánta gente ha movido en trendings cuántos streams han hecho hay como estadística de eso y se supone que va bien no no han habido pérdidas al menos de difusión o viewers como que siempre va creciendo un poquito me parece que sí me parece que el año pasado rompieron un récord incluso pero tendría que estar más seguro ahí verlo y yo creo que este E3 si tienen la oportunidad wow si tienen la oportunidad Johnny ¿tú tienes la oportunidad de ir al E3 de aquí acerquita? no ¿no te invitan a esas cosas? no 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 bueno es que no en términos de asistir tendría que ser por medio de alguna tercera empresa y para mi caso que cubre un Nintendo slash Pokémon tendría que ser Pokémon Company o Niantic que hace un Pokémon GO etcétera pero no pero nunca has tratado de contactar a alguna compañía así como oigan ¿me invitan? es un poco más complicado para algo así es curioso que es más complicado en términos de así de invitación de viajes y demás para cosas de Pokémon GO sí podría ser algo que es mucho más factible hasta lugares más lejanos y todo pero no igual lo mismo yo no no pienso que esté en mayor problema actual sí creo que tienen que modernizar en muchos sentidos para adecuarse a cómo funcionan las cosas actualmente también es que The Elite 3 también tenía siempre la cosa de que son es una buena semana y un buen momento en general pero siempre ha sido como muy dividido muy fragmentado porque no es un es un evento en sí como tal pero no hay o sea cada quien hace su presentación cada quien tiene su stream cada quien saben como que siempre tiene ese rollo así que tal vez cosas como esas puedan trabajarse en el futuro pero en general en general creo que está bien también porque tuvieron la inclusión de hace uno o dos años de hacer que la audiencia pudiera entrar la gente público general pudiera también tomar parte de los demos y en sí del evento en sí creo que eso también le ha ayudado a no decaer digamos vale entonces está totalmente desconfirmado que no tendremos Johnny en R3 eso sí eso es la primera señal pero dices que va mucho más cerca que a mí yo estoy aquí pero al fin del mundo y tú está laíto ahí cerca estira el brazo por la ventana y ya ya toca Estados Unidos no estoy en la Antártida pero tampoco estoy en tan cerca no estoy más cerca sí pero no tan wow no si yo estuviera más cerca de verdad intentaría mandar como carta o algo ahí para que alguien me invite sobre todo que como que en ese sentido sí se ha modernizado un poco L3 si eres su canal de videojuegos y puedes atestiguar que te dedicas a videojuegos como que hacen excepciones y te pueden meter por ahí a alguna empresa ah sí sí eso sí lo sé hay mucha gente que también entiende así poder tomar parte y más porque reitero haciendo que hay una entrada más libre a lo que sería entrar porque antes solo era una cosa de prensa exclusivamente claro ahí sí era un rollo más complicado poder tener algún tipo de acceso para poder entrar en L3 era tienes que demostrar que eres del medio del medio ¿qué significa? prensa vendedor desarrollador imagínate si tú eras capaz de demostrar que es totalmente fácil para alguien de Estados Unidos que trabajaste en GameSpot un año como reponedor o alguien en la caja te dejaban entrar así de simplero y había gente que ahí lo he contado youtubers y cosas así en su momento que era su sueño ir a L3 que no tenían como pagarlo el dinero para poder entrar y se fueron a trabajar no sé con un blockbuster ahí o alguna alguna cadena de videojuego de tienda y así por el currículo pudieron entrar así que Jolly tienes que ir a trabajar en un blockbuster hay que buscar el último blockbuster de la tierra sí exacto yo creo creo y solo creo que todavía existe uno por ahí o algo así algo no es historia justamente Luisito hizo un video de eso el último blockbuster de toda la tierra ah pues ahí está boom confirmado confirmado pero no sé si contará para hacer currículo igual ya no es necesario ya no es necesario uno como youtuber puede aplicar para la entrada sí porque uno pensaría que es por la cantidad de viewers o la cantidad de suscriptores o anda a saber tú qué pero no 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 tiene que ver por la antigüedad que demuestra que estás como metido en esto cosa que a mucha gente bueno no sé si mucha gente pero sé que hay gente como periodista les molesta eso y como que no consideraban así hay un let's player que por qué está aquí porque alguien que estime está aquí más cuando es una cosa de cupos y pues sí se gasta básicamente la posibilidad de ingresar digamos ahí sí lo veo ahí lo entiendo digamos pero sí igual yo creo que bueno igual no sé cómo funciona en la actualidad sinceramente pero si es que eso es una cosa como que los ponen en el mismo grupo tal vez ese sea el problema tal vez debería ser que estén en un cupo distinto digamos claro sí porque si no el otro camino es pagar la entrada como persona que son alguien lo puso aquí como 300 dólares parece dice Marlon es como un creo que un poquito más que depende también de qué momento del año la compres y está el VIP el normal ah sí sí y me parece que también abre las puertas en el E3 el último día para que cualquier persona entre pero el último día es como todo el mundo se está yendo sí o sea ya están empacando las cosas sí 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 y el moto ya no está es como distinto es como ya como que ya pasó todo llegar a ver qué queda es básicamente aunque sí ocurrió una vez no sé si te acuerdas Johnny cuando fue en el E3 cuando mostraron Breath of the Wild y está la demo jugable y ahí han puesto todo como una zona temática de Nintendo que ahí estaban los goblins estaba el bosque estaba la espada maestra por ahí qué sé yo y Nintendo como que te hacía un tour incluso te mostraba el trailer en una sala mini mini sala de cine y ese día en ese E3 abrieron las puertas y Dios mío cuánta gente entró para ir a explorar la demo fue como bastante bonito pero cuándo tuvo el chance porque porque sí recuerdo que en ese año era como más controlado la experiencia digamos que tenía como planeada para la gente porque había todo un rollo de logros y demás yo creo que ellos lo suelen hacerlo en Nintendo como logros de ir a jugar tales cosas y que le vayan poniendo los sellos de los demos y demás y ese año en particular recuerdo eso porque estaba la cosa de que entraban por grupitos viendo lo del trailer y luego entraban al área de la experiencia de Breath of the Wild volviendo al tema de Pokémon y de Yoni ¿cómo va el tema de Pokémon GO? es que como que a mí me cuesta demasiado actualizar el celular y ya salir a la calle a buscar Pokémon como que de verdad me cuesta demasiado y si estoy en la calle se me olvida totalmente que tengo ahí Pokémon GO ¿la comunidad aún sigue ahí firme lo suyo? ¿o tú has notado como que ya hay una baja grande? es lo contrario realmente juega más gente que la que jugaba en 2017 es verdad hay más gente sí, sí, sí bueno lo que pasa es que también antes estaba la cosa y sucede con cualquier novedad y está la cosa del hype de inicio y todo ese rollo y la locura para cada segundo estar todos en manada buscando lo que sea pero en términos de gente que lo juega hay una mayor cantidad de millones de personas alrededor del mundo que lo juegan de hecho el año pasado creo que no recuerdo el número exacto pero sí sé que ganó más que el año debut que siempre es un año explosivo para ese tipo de cosas así que ha ido superando lo que ha hecho previamente en términos de ingresos y de poder mantenerse como tal qué locón qué bien por Pokémon que se mantenga ahí vigente sí les ayuda a probar muchas cosas poner a prueba mecánicas y ideas y otras cosas que mismas se han reapropiado para enriquecer también la franquicia principal que creo que es importante ¿en qué generación van los Pokémon ahí en Pokémon GO? ¿cuál es la generación que ya está vigente ahora? ¿o ya pusieron todas? no, no la quinta es la más reciente ¿Gamante y Perl, no? no, blanco siempre me equivoco pensé hay un Funko de Yansha muerto no tenía idea que existía Yansha muerto está súper bueno el Funko exclusivo de Convención interesante ah, parece que sale dice sí, en 2018 Summer Convection eso lo hacen muchísimo con los Funkos al grado de exceso pero muchísimo no me digas Johnny que tu colección haya Funko uh, no, no, no nada más que lo sé eso solamente estoy enterado no, pero no, no me alejo de eso con los Amiibos tengo suficiente ay, sí es demasiado caro tener todos los Amiibos yo el otro día saqué la cuenta ¿cuánto saldría tener todos los Amiibos de Smash? y es demasiado dinero es demasiado dinero es como arriba de un millón de pesos chilenos que serían como lo bueno es que en la actualidad también, pues muchos como ya son bastante más antiguos pues se podrían conseguir este bastante más barato así que también ese aspecto digamos en términos correccionables de Amiibos sería arriba de un millón de pesos y en dólares serían mil doscientos cuarenta y cuatro dólares Dios demasiado dinero y no estoy contando la el hombre y mujer o lo distinto como traje de Glow no 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 estoy contando lo distinto igual no son tantos de esos son tres nada más los Player Two son Corrin y los Me Fighters y Bayonetta bueno pero diferentes o los Pokémon del Pokémon Trainer son varios Jody son muchos es que son tecnicismos porque en Wii U no estaba como tal y era Chadi nada más solo que ahora después regresó como Pokémon Trainer y pues entonces tuvieron que sacar a los demás pero sí entiendo son demasiados son demasiado bueno hay que pensar que una inversión que uno va haciendo de a poquito y compara los de golpe te va a reventar la la billetera pero fulminantemente pero a mí me gustaría tener ahí en un estante todos los amigos me gustaría menos a Peach menos a Daisy eso ya sería como mucho en la que hay una repisa de Yoshi Luigi Mario Peach Bowser no es que es demasiado lindo de hecho estoy pensando que si tuviera todos los amigos ¿dónde lo podría poner? porque necesitaría como un mueble para esto es demasiado grande el espacio que ocupan y si tuviera el espacio tendría como que dividirlo por saga no 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 imposible de hecho yo creo que los míos los tengo en un armario y en una bolsa porque ya no tengo espacio que mal ay no se me cayó Yone 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 se cayó Yone ¿estás aquí? oh ya Dios no sé qué pasó te desmayaste Yone no sé qué pasó yo estaba hablando un segundo de Amuse y luego desaparece pero ya este que ha sido lo que está diciendo que no o sea si fuera una cosa de un solo de golpe el pago no no olvídalo aunque es que está dispuesto a hacer eso para tener toda la colección no ni lo pero si es así como que 5 años o algo así desde que salieron en 2014 me parece que salió este sí 2014 aquí está la imagen que me hayas mandado en Discord que no la hayas visto que es como la referencia del objeto real en Japón no sé si es exactamente la misma porque yo he visto otra otra figurita de está como peces de tumba donde ahí hay un cadáver y el giroide y se aparece demasiado se parece demasiado Dios mío qué miedo y además está la cosa que todos son diferentes y tal sí 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 no no sé si le habré echado a perder la infancia en alguien con esto mira mamá saqué un cadáver seleccionalos a todos hijos lo perturbante es el sonido cada uno suena cada uno tiene su alma extraña hay de todo hay sonidos de todo tipo con ellos esos no son los que se parecen a los enemigos de Kirby hay uno que parece que es como un hongo ¿no? después se saca el sombrero y se parece mucho a eso alguien que busque el nombre de eso lo ponemos en pantalla Loli Kawaii dice no mi infancia gracias Mighty lo siento tenían que saberlo nos voy a guardar este secreto parece que se llama Capi sí Capi Capi como Cap de sombrero ah igual que la gorrita de Mario sí sí Johnny 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 super le moví el cerebro entendí esa referencia de los Simpsons ay 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 sí es muy parecido bueno vamos a ver otro tema aquí que nos queda en la lista y es de CD Projekt que es una notición que yo tengo que revisarlo bien porque me parece demasiado buena la noticia que CD Projekt los chicos de The Witcher 3 y bueno toda la saga The Witcher y lo que están haciendo Cyberpunk 77 74 ¿cuánto es el número? bueno el de Cyberpunk insertar un número aquí insertar un número aquí ellos ahora oficialmente son la segunda compañía más importante en Europa la número uno en Europa según esto lo que están publicando es Ubisoft y CD Projekt estaría atrás un tanto atrás y es como wow no tengo la cifra no tengo la cifra no hay cifras no está la cifra lo mencioné nomás y tiene que ver por el tema de cuánto vale una compañía cuánto vale CD Projekt cuánto vale Ubisoft y es como la segunda compañía más importante y es como wow qué bien por CD Projekt porque pienso yo sin ser yo un fan y haber consumido todos sus juegos que ellos se toman demasiado tiempo entre juego y juego para que salga bien que salga bonito y creo que también tiene una política de anti usurero de DLC a destajo y qué sé yo cuando fue toda esta cosa de los DLC de Electronic Arts los chicos de CD Projekt hicieron muchas mofas a Electronic Arts directa y otra no tan directa diciendo que no querían poner no ¿cómo es lo que había dicho? me parece que había dicho algo así como nosotros hacemos videojuegos le dejamos la avaricia a otras personas no me acuerdo si esa fue de GTA o fue de CD Projekt lo voy a buscar lo voy a buscar déjenme un segundo te lo conté genial bueno y además para estar ahí con tan va a sonar raro decir tan pocos comillas juegos pero es curioso para estar tan bien y tan tan bien posicionado digamos sí tienen unos 3 4, 6, 7, 8, 9 10 bueno 9 salidas oficiales hasta 2018 y en 2020 hasta Cyberpunk así que les está yendo muy bien esos chicos y parece sin yo ser un haber jugado todos sus títulos de hecho he jugado casi nada me parece bien o sea que le vaya bien a la empresa que hace las cosas sin dañar tanto al consumidor mira aquí lo encontré efectivamente eran ellos lo que habían dicho en la cita lo voy a poner aquí porque me gusta mucho esto hay que compartirlo de hecho debería tener un póster con esta cita aquí CD Projekt Red le dejaremos la avaricia a otros ya y esto fue más o menos la misma semana cuando Electronic Arts con toda la cosa de Star Wars Battlefront 2 ahí no se ve perdón perdón ahí sí se ve ahí se ve había anunciado un montón de cosas con la loot box y que se yo y como que y el Twin Earth tuvo un rechazo súper grande y ellos también salieron a decir qué feo lo que están haciendo qué mal por los jugadores y nada un momentazo muy bueno hay que compartir esto me gusta que le vaya bien así a la empresa sí bueno y además que es un es palabra oficial de la empresa digamos no es como que tal desarrollador o tal diseñador o lo que se es cosa en sí de ellos eso está bastante bien vamos a leer algunos comentarios aquí en el chat gracias 2077 dios mío qué mal nombre tengo Mighty le puedes poner el efecto de desfazamiento a Daz como que sea como un fantasma vamos a hacer eso me gusta la idea vamos a abrir photoshop vamos a hacerlo que sea realidad también onda tanto como Rockstar yo sé pasa donde dice interesante Rockstar Rockstar se pasa con los DLC si tiene un mundo abierto de pago o no no sé si es Carlos Carlos Rodz aunque lo dijo en los comentarios me parece que Rockstar tiene mucho DLC y micro pago en GTA online en su modo online pero no en verdad nunca he escuchado como una queja directa sí sí exacto a moda de oh es demasiado yo personalmente no recuerdo haber escuchado algo así en particular ahí tenemos dos parecidos si creen que se acerca un juego grande para Switch mira hay hay unos unas miniaturas por ahí que vi en YouTube no sé de quién era o qué que salía así como no te lo vas a creer es como demasiado bueno no sé yo creo que Nintendo sí se está guardando cosas para el momento adecuado como suele ser que se tomen su tiempo y ese otro tema importantísimo gracias por recordarlo Juni la gente se está impacentando porque no hay Nintendo Direct ¿qué piensas tú de eso? pienso que no hay que intentar ver patrones más porque creo que alguien parece haberse escuchado en el podcast de Nintendo de IGN que intentó ver si había algún patrón de cómo publicaban o no cuando lo hacían los Direct si no había ningún patrón de ningún estilo simplemente hay como cosas por épocas generales o algo así pero no es como específico ya es 23 de febrero tiene que haber no ha habido nada tan así digamos verdad yo creo que hay que esperar a que salga Animal Crossing y después tal vez hablar de algo más o cerca del lanzamiento no sé hay que esperar un poco a eso porque también es que tiene un lanzamiento que en muchos sentidos es importante para ellos es uno de sus juegos principales en muchos sentidos también pues hay que dejar que pase es verdad es verdad tienes toda la razón Johnny y se nos pasó ese tema cuando está Dustman aquí porque hay mucha gente que está bueno el público de Nintendo al menos en español no sé yo no he visto esto en inglés pero hay gente que dio primero el Direct de Smash luego vio el Direct de Animal Crossing y el de Animal Crossing fue como que la gota que rebalsó el vaso así como no donde está mi Nintendo Direct y esta basura de Animal Crossing no con esas palabras pero pero sí fue como como que ningunearon un poquito Animal Crossing cuando se sabe que tienen que ser un Direct anunciando el juego hacer publicidad es como totalmente esperable y la gente está ahí como como que el colmo así donde están los Direct donde están los Juegos donde están los otros ¿tú te sientes así como que te faltan juegos Johnny? no para nada es no la verdad es que además que salieron el año pasado al final el último juego grande que salió el año pasado fue Pokémon o fue hubo algún otro que no estoy olvidando ahorita porque eso fue en octubre noviembre sí creo que sí tiene razón como el más importante fue Pokémon y bueno relativamente rápido en el año estamos ahorita en marzo y ya vamos para el siguiente así que digo también creo que darles algo de paciencia también porque están trabajando en muchas cosas que ya tenemos sabidas de fondo también digo Resident Evil 2 obviamente van a hablarlo de alguna manera Metroid no lo cuento pero bueno ahí está el infinitamente mencionado Pikmin 4 y todo ese tipo de cosas digo hay cosas de fondo y quién sabe cuántas otras cosas más que no se conozcan que estén ahí digo también creo que sí creo que va a haber algo antes del E3 de este año eso sí creo eso sí diría que pensaría que sucediese pero sí sí pienso lo mismo a ver lo que dice la gente aquí en el chat no voy a leer eso Dios mío de gente que claro está impaciente que quiere más juego que se yo y a mí al menos en mi caso personal esto no tiene por qué ser aplicable a otra persona pero siento que tengo demasiado juego que me falta terminar todo lo que tengo y me viene bien una pausa como para poder disfrutar lo que tengo y ni siquiera Pokémon Spy Escudo que es un juego para mí cortito ni siquiera creo que le he sacado todo el juego como bien para un juego de Pokémon me falta me falta aún tener buenos combates tener mi equipo competitivo no he llegado a eso porque eso y también es cierto es cierto que más temprano del año estuvo el direct de Pokémon con el DLC y todo el rollo ese y también estuvo lo de Smash con el último personaje digo tal vez no ha habido un direct de muchos temas pero han habido tres directs en Terminario y Febrero con tres juegos específicos grandes de diferentes públicos y también creo que eso es importante aunque también me imagino que la gente lo que quiere es que ya anuncien alguna otra sorpresa nueva cosas así pero claro pero creo que es porque justamente a la gente le da igual primero o sea es que fue una creo que mala suerte o una conexión como que quizá Nintendo no se esperaba que el último DLC del Fighter Pass fuera de Fire Emblem y la gente y la gente está como Nintendo no me gusta Fire Emblem y luego sale Animal Crossing que tiene su bueno fan que le gusta mucho Animal Crossing pero también hay gente que es súper indiferente con lo que pasa con Animal Crossing entonces van dos dos como momentos importantes donde el fan general o no sé está esperando como eso o algo importante para abrir el año y como que lo tienen ahí medio aburrido medio cansino también que dicho paso no es todo el mundo pero la gente que está enojada como que se nota mucho o sea es una ¿cómo se llama? es una vocal minoría se llama eso claro son pocos pero cuando hablan se nota que están ahí en cambio son muchos malos que están aquí como bien más cosas para jugar y no dice nada no comenta está ahí contento sí además también han habido muchos lanzamientos de terceros en el del lanzamiento Pokémon al lanzamiento de Animal Crossing han habido muchas otras cosas de terceros sucediendo bueno y es más el mes que viene también sale ¿cómo se llama? Mystery Dungeon me parece creo que sale tres o algo sale como una semana antes creo verdad verdad era el remake remake o remaster no remake remake sí bueno él se juega de Blue Rescue Team y Red Rescue Team ¿tú lo jugaste Jenny? ¿qué tal es ese juego? el original el original no el original lo probé poquito nunca lo jugué 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 es más eso es probablemente la parte de la saga que menos haya probado yo personalmente los Mystery Dungeon porque los Ranger y los muchos otros spin-offs sí los he probado de mayor manera digamos pero Mystery Dungeon no tanto sí jugué un par de juegos de la serie y lo que bueno lo que sí probé fue el demo el demo sí que lo sí que le di una prueba un rato a ver qué tal y la verdad sí está bastante bien tiene un tiene un estilo me parece curioso que el estilo visual sea como la portada de los juegos originales o sea en los juegos de Game Boy Advance tenía un estilo como artístico acuarela sí sí y ahora lo aprovecharon para que fuera el estilo artístico de todo el juego y no los sprites pero eso está cool eso me gusta pero un lindo detalle 6 de marzo sale el juego ok cool gracias mira y aquí nos estamos perdiendo algo súper importante porque Johnny es un Pokéexperto o sea yo creo que Johnny ya está a punto de ser un maestro Pokémon no un profesor Pokémon porque sabe demasiado yo creo que si le decimos un número al azar de la Pokédex Johnny se lo sabe empecemos ya a decir número al azar en el chat ahora ya para poner a prueba a Johnny ¿dónde está el azar? no eso no ¿cuál es el Pokémon 400? ya nos dice ¿cuál es el Pokémon 400? o sea le puedo decir que es de la cuarta generación ¿ya? porque sé que termina con el 493 quizás Zeus pero solo lo sé porque es el último no porque no pero es nada nada ni idea este man vamos Johnny yo creo en ti yo creo en ti I believe in you no 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 tengo idea a ese grado si no te digo ay no mira mira que te sigue mandando números ya Giddysen uno fácil el 666 wow wow momento momento dije dije por por tontería que era Bidoof y el 400 es la evolución y se acabo de fijarme vaya bueno le hace una realidad que no todavía que tenía nada más dije la pre-evolución pero wow estás cerca a ese grado no llego a ese grado no llego este es fácil el 666 ¿cuál es? ah facilísimo ah pero como no te lo sabes es como un número común muy común sí te daré una vista tiene muchos skins a ver 600 skins ah billón supongo billón la sexta la mariposita billón sí sí esa misma es yo a mí estoy muy en serio 666 estamos todos aquí en el chat incluido yo defraudados totalmente yo pensé que te decía ay cuánto el ataque máximo que puede tener no sé deoxy y yo ni si lo sabía eso ya 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 bueno eso sí que no se podría porque siempre cambia pero no hombre qué qué mal qué mal llega y me dice el 25 a ver ok pero no 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 entonces ya es modo loco el tipo bicho exacto qué mal me siento defraudado qué mal qué mal pero aún así Johnny es un capo grande de Pokémon y tenemos aquí un temazo un temazo que no sé si lo habrás tratado tú en Twitter o en tu propio canal sobre qué te parece la expansión qué te parece la expansión de Pokémon con la corona de nieve y el otro era cuánto se llama la armadura armadura y tundra algo bueno armadura y corona perdón sí sí armadura escudo es para armadura y corona sí y que estamos cerquita porque es me parece que en junio y julio nacimiento sí 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 bueno seguramente eso sea parte de la clásica presentación pre pre tres que hacen ellos siempre Pokémon Company una semana antes siempre es que hacen una una presentación con lo que está por venir bueno ellos mismos hacen su propio mini direct pero Johnny focus focus expansión de pago Pokémon Nintendo qué pasa ahí a mí me gusta porque en lugar de hacer un segundo juego y tener que volver a comprar la misma cosa el mismo todo y volver a pasar la misma historia y luego llegar a la expansión y a lo que sea extra y en lugar de pagar el precio entero de otro juego escudo escudo lustroso o como quiera llamarle en lugar de hacer eso uno compra nada más el extra y no paga por todo el asunto otra vez en lugar de comprar una tercera versión que eso es lo que están haciendo en este sentido y de esa manera la verdad es que me encanta la idea además que uno está pagando no solo porque está pagando menos pero porque está disfrutando igualmente con todo lo adicional que hubiesen puesto digamos la diferencia entre cosas como Sol y Ultra Sol o Luna y Ultraluna hay diferencias en como cuentan la historia lo que sea sí pero no es nada como gigantesco para deciros esto se estaría perdiendo digamos y va más hacia las cosas del postgame y el rollo en ese caso por lo menos con el Rainbow Rocket y los poques extra que agregan y demás que aquí también están agregando otras especies diferentes así que creo sinceramente creo que es una buena manera de modernizarse y en lugar de tener este el mismo patrón anterior antiguo de cómo se trataban las 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 cosas digo en términos del tercer juego del siguiente juego continuando la la historia vale esa es la explicación de nuestro un poco experto Johnny pero también hay todo como una como suele pasar ahora con Pokémon en el último año desde junio desde la 3 controversia con qué pasa con Pokémon Company y qué pasa porque una expansión de pago sobre todo tan cercana del lanzamiento el juego salió en octubre noviembre por ahí no me acuerdo muy bien la fecha y ya luego en principio de año de este año me parece que fue en enero se anuncia la expansión ya no es como quizá muy pronto para hablar ya de expansión cuánto se demoran en anunciar por ejemplo la tercera edición de no sé el otro juego cuánto tiempo se tomaban no sé exactamente eso específicamente pero también es que es una un cómo llamarlo una bestia diferente digamos en el sentido de que siempre se espera y bastante más para anunciarlo porque es un juego que igual sale en noviembre que igual no tienen que estar hablando de todo el resto del año pero eso es una cosa que sale en junio y tienen que venderlo desde antes meses antes para que se cree el interés y se sepa que es lo que viene más porque además no es una cosa que llegue a sustituir al actual juego que eso es importante porque cuando estamos hablando que si es escudo o dos espadas eso sí llegaría a quitar del todo escudo y espada y que eso sea lo siguiente en cambio aquí la plataforma es la misma nada más que tenemos los adicionales que es por lo único que uno estaría pagando en términos de eso así que bien bien digo también hay que tener eso ese aspecto específico en cuenta de que no estamos sustituyéndolos estamos aumentándolos bueno aquí vamos a descubrir si de verdad Johnny es un mega fan de Pokémon más números de Pokémon aquí Ultra Rafa pregunta el 180 Pokémon 180 no sé Gira Cruz es de la segunda Gira Cruz ¿quién? no sé un juego solo un solo juego valdría 125 no ¿cuál un solo juego? uno solo está pagando 30 30 extras por la expansión más los 60 del juego regular pero digo la expansión en sí cuenta como el otro juego del extra del otro juego y sí era Fluffy 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 la ovejita mira lo de la expansión es sí o sea el caso habitual hubiera sido la tercera edición a un precio de 60 dólares con lo mismo que incluía el otro juego más contenido extra quizá alguna animación nueva la zona nueva y cosas así y había gente que no se compró la primera la primera camada de juego porque sabía que había una tercera edición y se podría ahorrar dinero y comprar como la edición definitiva hay gente que hace eso se aguarda el hype y se aguarda la tercera edición ahora aparece la posibilidad de que la gente que se compró la primera versión de juego no tenga que pagar 60 dólares de nuevo y como tener la experiencia completa a la par con todo y eso creo que está bien no parece malo en el papel sí yo creo que es una cosa típica cosa de miedo a cambio digamos pero porque digo hay décadas de hacer las cosas de una manera están esos dos y después sale esta otra versión que es lo mismo pero tiene este pequeño extra final y lo que sea en lugar de estar pagando esos otros 30 dólares adicionales o para tener la misma cosa de antes más el extra es como sí pero a ver no sé siguiente pregunta aquí en el quiz dedicado a Yoni Pikachu aprende a surf o no aprende a surf mito o realidad no no lo aprende eso es no no lo aprende lo voy a replantear ¿es posible que Pikachu tenga surf? ah sí pero eso es diferente sí por eventos por eventos sí claro es el clásico Pikachu con surf sí sí creo que en el Yellow Pikachu hace surf ahí pero con un minijuego ¿no? creo que solo es el minijuego no sé si en Yellow se pueda conseguir necesariamente tal vez a partir de ahí es que empezaron a ponerlo con surf como para poder conseguirse creo que no creo que se consigue con surf en el de 64 en Stadium creo sí 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 eso te iba a decir en el 64 yo recuerdo y como que me voló la cabeza Pikachu haciendo surf what 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 y luego hicieron esa referencia en Alola ¿no? con Raichu que es como un Raichu que hace surf ahora hay una conexión ¿no? así como como que siempre buscan como algo de muy muy del pasado Pokémon y lo hacen realidad sí para Kubi ¿qué está diciendo? a ver uno no necesita tener ni Switch Online ni Pokémon Home para jugar Skubi muy buena pregunta no sé lo que está diciendo es que si suma Switch Online más Pokémon Home más el costo de juego más la expansión pues sí pero eso sí uno quiere los extras 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 ya ni siquiera uno no necesita pagar por Home Home gratis uno lo puede usar completamente gratis y pasarse cosas entre los juegos de uno pasando del juego de una Home y de vuelta al otro juego y etcétera para cambiar con uno mismo sin necesitar otro Switch y sin pagar nada eso sí sin traerlo del 3DS pero bueno eso no es necesario para jugar o disfrutar de los juegos y lo mismo con Switch Online no hay necesidad de usarlo obviamente hay funciones de usarlo pero no y en todo caso ese mismo comentario uno podría agarrarlo como pues Splatoon te va a costar entonces 80 dólares porque pagaste 60 más el Switch Online eso no tiene ningún sentido perse a menos bueno en ese sentido también hay gente Johnny que es como como que juega solamente un tipo de juego no quiere jugar Splatoon y solamente quiere jugar no sé ahora es Pokémon pero podría ser otro tipo de juego sí no por eso yo lo único que digo es que no veo justo sumarle lo online al costo de eso o Home que ninguna de las dos cosas son necesarias obviamente si quieres jugar online pues sí necesito online pero la misma cosa aplica a los demás juegos salvo los gratuitos online pero no eso es un poco tontería hablando de Home me parece que vi en mi feed algún tweet tuyo que decía que si conjuntabas toda la Pokédex nacional te premiaban con un Magenta Magenta Magacenta ¿cómo se llama? Magenta no sé cómo se pronuncia ella el Pokémon este artesanal Magirta como te lo están regalando y hay una versión como de otro color sí es una versión especial de Magirta es como el color original de Magirta que nunca lo habían dado nunca se había podido conseguir o sea ya existía pero no no era obtenible no sí nunca se había podido conseguir la versión es específica el Magirta normal sí se puede es más actualmente uno puede ir por el QR y usarlo en Sol y Luna todavía para el normal ¿tú crees que vale la pena? el Magirta no es un extra digo nunca nos han dado nada por completar ningún Dexar bueno se podría decir tal vez el del amuleto iris para sacar más fácil los shiny digamos pero pero de dar 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 algo nunca han dado realmente nada hasta ahora que hay logros por ir haciendo diferentes conseguir diferentes grupos de Pokés y demás así que digo se le da como un un plus al usar Home y a completar y además un plus a la gente que llega con las cosas de las aventuras previas también darle como una una adición de la importancia de lo que tú los Pokés ya conseguís y bla 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 hay gente que actualmente se ha puesto con la misión de sacarlos a pesar de que no los tengan que se han puesto a full a conseguirlos ya sea con la GTS o con lo que sea sí 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 bueno está bueno que hay algo ahí extra me parece que en Pokémon Bank de 3DS cuando tú comprabas Pokémon Bank en una época especial parece que en el lanzamiento te dan el Mew no ya ni me acuerdo pero creo que te dan un Mew o un Celeron hay como eventos con loggearse al banco hay un par de cosas aquí y allá pero pero nada del otro mundo pero en Mew yo creo que Mew no me parece no recuerdo la verdad es que hicieron con el tiempo varios eventos diferentes de que uno se logueaba y le daban a uno un poco y no dudo de hecho en Home está la opción de los regalos misteriosos también así que cosas futuras también habrá sí sí y no sé si te lo pregunté en su momento qué tal estuvo el viaje ahí en Galar te gustó el juego a nivel recomendación qué te pasó con el juego cuando lo terminaste a nivel de historia o de todo en el global qué te pareció a Galar en experiencia en general me parece muy bien creo que un refinado casi que todo aspecto en muchos sentidos obviamente que muchas cosas que igual son tradiciones digamos de cómo funcionan los juegos de Pokémon y cómo lucen y cómo se animan y etcétera porque obviamente es parte de la conversión que había previo pero en sí como experiencia en cosas de batalla de sistemas y demás cosas mejorado en muchos sentidos en términos de historia definitivamente hay cosas que son siempre de pulir seriamente igual son juegos que nunca han sido tan dedicados a la historia para bien y para mal supongo pero sí que hay cosas que podrían mejorar seriamente con cómo se cuenta la historia y hay que ver qué hagan con lo que viene porque también eso trae historia hay una historia que pasar en las dos DLCs hay diferentes cosas que resolver antes de disfrutar todo lo que tiene el DLC en sí no solo es un lugar para explorar hay historia claro claro en nuestro anterior encuentro aquí hablando sobre Pokémon hablamos sobre qué hacer el juego antes de que saliera y te acuerdas que yo te había dicho que tenía una teoría loca de la oveja que va a evolucionar en un tipo dark como que se ve demasiado tierna es muy bonita seguramente que la evolución va a ser una la oveja de quién estamos hablando no me acuerdo de cómo se llama el Pokémon que lleva el rival ah Wooloo sí 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 Wooloo la evolución cómo se llama Dubwool Dubwool ¿le habría chutado o tú crees que es una fusión entre vaca y carnero? es una ¿cómo se llama? es un balón una pelota de fútbol maldición tiene razón lo había visto sí es un balón de fútbol slash carnero parece slash carnero porque el propio Wooloo va girando no sí tiene el rollo oscuro pero eso fue así ya eso fue previo al lanzamiento porque si hemos tenido un juego un juego un video hablando de previo al DLC previo a los anuncios del DLC porque no se sabía qué iban a mostrar o cuánto era lo que sea claro y no le acertamos nada pero no pegamos una en la historia de los lobos nada cero no 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 es que se fueron por una dirección inexplorada completamente sí sí no 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 pero bien digo al mismo al mismo tiempo bien porque pues se fueron menos predeciles eso pero también se ve que están queriendo llevar la franquicia hacia otro lado también y eso eso es bueno porque si toda la vida es ok ahora viene como de super escudo y super espada y listo y viene y es lo que es y ya y pasa el siguiente y luego el siguiente y otra vez lo mismo hay un poco de variación ahí entre medio sí sí ajá mira Pokémon Spy y escudo para mí no está en mi mi top tier de los juegos que más disfrutó de Pokémon pero está bien hay gente que les gusta mucho de hecho yo creo que hay mucha gente que va a decir que es su Pokémon favorito porque va a ser su primer Pokémon y nace una nueva camada de fans y sigue creciendo ajá pero no para mí no no fue la experiencia que yo estaba buscando pero aún con eso hay cosas buenas o al menos para comentar de lo entretenido o cosas que hicieron ahí en el juego y una cosa que a mí me gustó mucho es el diseño de personajes no la historia la historia es uy no 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 pero pero el diseño de personajes es muy lindo ¿tienes algún personaje favorito ahí de Galar? con eso estoy muy de acuerdo yo la verdad es que es una generación que tiene como muy no sé tiene como un estilo definido global digamos y se nota uno los ve y tienen como su propio su propia sensación digamos como son en términos de diseño y favorito supongo que Dragapult imagino no estoy seguro pero Dragapult me gusta el dragón fantasma ah no 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 yo te hablo de bueno sí del Pokémon pero me refería al líder de gimnasio oh ok personajes ah ok ah como se llama ah pero de gimnasio fuego planta el fantasma a ver no solo porque sea fantasma pero me gusta como funciona ese estilo el rollito este de la máscara Shy Guy y toda esa cosa misteriosa y además el trasfondo recuerdo que tiene este en la segunda tarjeta de él porque uno puede recibir una segunda tarjeta de entrenador de ellos y tiene todo un rollo macabro su historia de verdad y tú tienes escudo y yo sé que espada ah ya ya entonces no lo viste y la señora la viejita no me acuerdo como se llama la del tipo Hada es increíble es un muy buen personaje tiene escenas bastante divertidas con el no sé como se llama el chico este como rival rival número 3 para los nombres de Pokémon usted me puede preguntar cualquiera los 800 y resto me lo sé todos pero para los personajes siempre se me olvidan todos voy a ponerle aquí para tener seriamente yo creo que este debe ser el Pokémon que tiene más waifu ¿no? tienes a la rival waifu tienes a la gym líder de agua waifu a la de fighting waifu que es una sorpresa aunque no es la primera vez que hay una mujer gym leader fighting creo que en XE también hubo una que se dedica al fighting no me acuerdo no me acuerdo como se llama pero estoy casi seguro que hay una ahí tiene bonito diseño y como que se destaca si pusiéramos todos los líderes gimnasios de todas las generaciones como que aquí se nota que son muy distintos a todo lo demás sí que hay como más personalidad digamos bueno y tiene que ver con una razón en realidad práctica cuando se diseña un personaje en Gameboy Gameboy Color DS y todo esto se tiene que tener en consideración la limitante de lo que significa dibujar un personaje en pixel por pixel puedes tener una ilustración muy bonita que se yo pero si no puedes llevar eso al pixel que es un mal diseño porque no está como ilustrando como era en tu cabeza el personaje llevar el pixel al juego y siento que si ves los diseños del anterior líder de gimnasio como que nunca le pusieron demasiado accesorios o pose muy elaborada o cara como que eran bien como tranquilo en ese sentido y aquí como que wow son muy distintos entre ellos antes se repetía mucho como la estructura de la cara como que tiene el mismo tipo de ojo el mismo tipo de nariz boca que se yo o la misma edad y aquí son es cosa de ver a la viejita y compáralo no sé con el chico dragón son muy distintos sí no o sea a mí es bastante lógico con limitaciones gráficas que hay en cada época pues ahí van mejorando igual a mí siempre me ha dado la curiosidad de que hubiera sido que si nunca hubieran pasado al 3D porque si hubo una clara evolución digamos de cómo fueron cambiando la manera de hacer los sprites cómo animarlos más aún en la quinta generación donde hay una serie de capas y demás maneras en las que animaban los sprites más allá de solo de que solo estuviera ahí y se agitara el sprite y hiciera el cry del Pokémon así que siempre me ha dado curiosidad de que cómo harían un juego de sprites en la actualidad me parecería interesante pero no sí que es cierto es algo que les da más espacio de poder expresar cómo es cada uno y las personalidades de cada uno y los gestos de cada quien y demás yo creo que ese bueno y una cosa súper poco comentada como que Pokémon Spies Cubo se tiende a ir muy muy a lo extremo y si no te gustó el juego hay gente que no no le reconoce nada 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 y gente que le gusta mucho 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 juego no tiene como no está interesado mucho en la crítica está en su rollo eso está bien o sea si te gusta el juego no tienes por qué estar molestando a nadie no hay disfrútalo pero lo que sí puedo decir y muy bueno en el juego es que ahora que no tiene la limitación de los pixeles ni de pocos polígonos los diseños de los personajes wow así como que de pronto explotaron son son de verdad como que se han expandido en toda la dirección no sé en el gameplay no sé en los pokédex no sé en el contenido no sé en todo eso pero en lo que se refiere en el diseño de personajes está muy bien como que por fin pudieron liberarse todo eso y creo ese no me lo tome como factual digamos porque no estoy seguro pero hay un diseñador específico de Pokémon Company que se llama James Turner que él ha ya ha estado trabajando por muchos años con la empresa pero creo que ese es el primer juego del que él es el director artístico así que eso es la visión de él él ha diseñado muchas especies de Pokémon diferentes con las épocas pero pero creo que es el primero que él dirige la parte artística directamente así que es un poco de la mano de él que viene ese tipo de cambio yo creo que también reitero es bienvenido ya que nueva era en todos los sentidos posibles también está bien que exploren desde esa perspectiva también está la cosa de que si bien es cierto ya hicieron Let's Go es como el primer juego a escala digamos a la escala regular de un juego de la franquicia y creo que también me intriga más allá de ver el DLC es ver en el futuro año que viene o lo que sea que siga porque creo que ya tienen como la base de por dónde ir con los juegos en términos visuales y en general están bastante bien y ver que exploran con cosas de historia y demás porque sí que estoy de acuerdo que con la historia es donde más flaquea el juego en muchos sentidos y si uno juega por la historia pues bueno hay un problema sí aunque hay gente que le encanta mucho aún con lo a veces simplificado que la historia de Pokémon le sacan el partido al máximo por ejemplo con algún easter egg relacionando aquí entre juego el juego la línea temporal cosas así hay gente que de verdad como que le gusta así como como está Pokémon no no hay nada de malo en que te gusta así como está ahora si quieres como de verdad así como buscar alguna cosa más objetiva que se yo sí igual le falta igual eso es algo positivo y negativo al mismo tiempo porque la falta de no sé si falta pero no sé lo que sea que uno le está haciendo está echando de menos con cosas de historia siempre ha dado pie a que los fans busquen todas las diferentes señales de lore que hay detrás porque eso sí hay muchísimo en todos los juegos y está siempre súper escondido y empiezan a salir un montón de otras cosas y teorías y demás que terminan creando después el propio lore real porque de hecho creo que por ejemplo puede ser digamos la cosa esta del multiverso de los múltiples universos que existen dentro del universo así de Pokémon eso es lo que nunca habían tratado oficialmente que siempre se había creído pero con Rubí y Omega Zafiro Alpha se fueron directo a eso sí cada juego es un universo diferente es factual es parte de cómo cómo se piensa en la franquicia y por eso hay un múltiples legendarios lo que sea porque cada universo tiene una realidad etcétera así que y se fueron a full con eso y eso es algo que empezó a partir de señales con el tiempo y luego los fans apropiándolo y de vuelta hacia el juego así que también eso es algo que ha contribuido el hecho de que mucha gente tenga que crear como no crear su propia historia pero contribuir también de esa manera del lore así que eso también le da un pasatiempo a los fans más dedicados de ir conectando los puntos otra cosa que además del juego que podemos como hablar es esta como miniserie podría ser que están sacando en YouTube que se llama Pokémon Twilight Wings se llama así Twilight Wings oye yo no tenía cero cero no ni siquiera cero negativo 10 expectativa a algo de esos capítulos en YouTube y oh y está súper bonito el último que sacaron está muy bien y de hecho están todos conectados con Galar que trata de acomodarle como siento como que todo lo que podría haber tenido la historia del juego lo están poniendo ahí en esos capítulos como como guiño guiño tratando como de complementar quizá de algún modo lo que son los personajes y que no sé yo puede ser bueno están muy bien ahí véanlo están en YouTube van dos capítulos ya uno como uno al mes uno al mes wow hay que esperar un buen rato el primero está como orientado en el presidente de la copa de fútbol de Pokémon no sé cómo se llama y el siguiente del dos está en esta Bea creo que se llama la la Jimmy Leader Fighting está muy bueno no sé qué te parece a ti Johnny no la verdad me sorprende porque los capítulos esos extras siempre suelen ser bastante interesantes porque siempre van a otra empresa de animación y para escribir las historias y demás porque es como lo que pasó con Generations que fue hace uno o dos años que estuvieron haciendo algo parecido y con Origins contando creo que era Origins el que contó la historia de Rojo o algo así siempre han estado bastante bien siempre han dado un corte diferente más porque no se basa en la en la o sea no se basa en absoluto en la historia de Ash ni nada por el estilo aunque hay que decir el anime actual de la temporada no está no está nada mal y me sorprende decir eso de alguna manera sí sí me parece ser no dale es que en lugar de estar basado en Galar está es el viaje de los dos de Ash y de Go por el mundo así que van a diferentes regiones y ven diferentes especies y demás así que ahí hay como todo un rollo de historia diferente aunque sí tienen algo con Galar pero no es tan solo Galar solo Galar no es un increíble el capítulo uno de Twilight Wings está ok pero el el dos aunque sí está dentro de todo como predecible que se yo es muy lindo me gusta mucho la historia del segundo capítulo y de un personaje que bueno en el juego es súper plano por desgracia a ese personaje que lo podrían haber explotado mucho más la gente en el chat me va a entender era como súper meh o sea a mí me gustó mucho el diseño me hubiera gustado saber más de ella algo y no tuve nada cambio en ese miniserie está guau qué bonito qué bonito no podrían hecho eso eso para mí perfectamente podría haber sido un corto más que un capítulo así suelto ahí de Pokémon era como un corto bastante bonito estamos perdiendo a John y se está robotizando te escucho como Optimus Prime falta que digas avancen Autobots robot eres formidable a ver leer un par de comentarios aquí mientras amigo Johnny está revisando su conexión así que calma no se preocupen presidente Rose muchas gracias Will así mismo es el presidente Rose el señor que aparece en el primer capítulo el general en general espero que no nos presenten canto por un buen rato dice aquí Scott Johnny se escucha cortado sí sí Johnny Bot así calma calma que está ahí moviendo cables moviendo palancas pegándole al computador y muchas cosas más maldito Flow y what referencias referencias ah mira aquí me pusieron gracias me mandó esto por interno ahí estás Johnny volviste es por el 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 como 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 en regiones diferentes aquí en el Brasil y yo como soy para 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 los entonces no sé aún aún no escuchamos robot no sé pero calma esto se arregla solo no hay que hacer nada debe estar por ahí una llama pisando el cable de aquí Chile hasta allá así que hay que esperar que pase que crucen la calle para que se arregle internet guay elisa guay guay creo que ahora te escucho bien creo que ya está creo que ya está porque yo todavía lo veo en rojo pasa el arma tenemos Johnny Robot todavía pero tú me escuchas robot a mí ahora a ver a ver ahí mejor peor igual oh parece que está bien ahora a la perfección ahora tenemos Johnny de vuelta lo hemos logrado es por culpa de los de server porque como estás en Chile te propias hacer algo de Brasil y a los Estados Unidos se hacen todo un rollo pero bueno no me acuerdo ni que estamos no estaba hablando sobre la serie de Thailand Wings y de que hablabas un poco de la animación de los estudios que tratan como de hacer cosas distintas en eso estábamos sí o sea igual sería bueno que algún día sea una cosa así pero hay que ver eso porque sé que muchísima gente espera algo así desde hace mucho tiempo mucha gente le gustaría pero pero tal vez en términos económicos es donde tengan mayor problema no sé como para costearlo digamos pero sí y bueno aquí mucha gente lo está mencionando en el chat o lo mencionaban al principio sobre la Pokédex nacional que no están todos los Pokémon ya no viene la expansión y les sabe un poquito mal como que haya resultado así el juego qué sentido que haya más Pokémon post lanzamiento me imagino a ver cómo a ver no que a ver déjame déjame recapitular todo en mi cabeza por si acaso solo por si acaso existe la idea de que hay que pagar para tenerlos uno no tiene que pagar nada uno cuando salga la actualización lo vas a tener todo el mundo va a tener una actualización y si alguien que tiene el DLC le quiere pasar a uno uno de esos Pokémon se los puede pasar total y absolutamente gratis o si uno tiene Home y uno tiene esos Pokémon en Home uno los puede pasar de Home a Scooby Spot totalmente gratis sin haber pagado nada del DLC siempre y cuando estén disponibles en la región obviamente pero fuera de eso igual se podría y me parece que el segundo DLC es el que viene con como los legendarios si vienen muchos legendarios porque es como es hacer como los ultramurales digamos si hay una misterios fuertes alrededor de ese segundo DLC pero y eso va a ser interesante porque me parece que hay que ir en grupo ir a capturar legendario wow eso está buenísimo si que así como creo que si no se sabe como sea son otro tipo de raids con otro tipo de raids ni siquiera realmente un raid porque es como una expedición cooperativa de algún motivo de alguna manera perdón este porque normalmente está el raid que está el rayito del raid que viene desde las cuevas subterráneas que tiene Gala aquí es entrar en la cueva en lugar de nada más ver la luz del que se está asomando digamos así que eso no sé es curioso hay que ver cómo funcionará eso ajá y si la gente se pregunta por qué no tengo de fondo a Pokémon es porque dios mío si pongo Pokémon de fondo algún tráiler me llega el copyright así que tenemos aquí de momento a Fire Emblem que no Nintendo no hace nada con los tráilers no pero música si es música Scooby Spade por ejemplo no hay ningún problema no música sino el tráiler imagen imagen de tráiler de Pokémon ya me llega me llega un Van Ham Mighty deberías hacer raids con Johnny yo siempre sabes que hay esto increíble yo sabes que entro a jugar Pokémon veo ahí Johnny capturando Pokémon interesante y nunca invito nunca manda un mensaje a Mighty mira tengo aquí un Pokémon China ¿por qué no quieres atrapar? es que no son mis raids normalmente lo que pasa es que en mi Discord hay toda una ¿cómo llamarle? una familia de personas ¿qué? porque existe la manera de existe la manera de farmear los raids para poder conseguir que sean Shinies garantizados sin ningún tipo de hack ni nada así es una cosa es una manera en la que uno farmea en el juego es una especie de RNG adiós ¿no? algo así y y pues mucha gente se ha dedicado a hacer eso y como como hay grupo y obviamente gente interesada en participar en cosas de esas pues se meten en el chat se agregan entre ellos y terminan invitando a incursiones y siempre hay raids especiales por aquí por allá sí sí he hecho lo mismo yo con mi stream en Twitch y Dios cuánto Shiny Shiny ahí por atrapar y con chases muy bajas hasta muy tarde tratando de atraparlo las chases bajas son porque son Gigantamax los Gigantamax solo difícil atrapar ¿no? varía según la especie lo que pasa es que como hay eventos los de eventos tienen una mayor mayor porcentaje de captura y los otros los demás Gigantamax que están ahí son tienen como un 2% una cosa así de captura y bueno y para gente que quiera como tratar de explicar cómo puede ser que puedas como conseguir los Shiny que quieras que no es tan así pero bueno hay videos que refieren no es largo es muy largo es muy largo de explicar no es complicado pero sí es complejo digamos no es algo difícil pero es algo que lleva muchos pasos y mucho rato y dedicación yo lo comparo con el RNG Abuse porque parece que el mismo proceso de encontrar la Seed y empezar a buscar desde ahí y capturar ¿no? ¿no es RNG Abuse? yo lo veo muy parecido yo no sé si decir Abuse necesariamente porque en ese sentido no está lo mismo pero es como figurarse en qué punto del futuro el Raid le iba a dar a uno Shiny y darse cuenta de en qué momento sería eso entonces hacer skips en el tiempo hasta llegar a ese punto y conseguir el Shiny básicamente que sería y lo mejor que lo puedes compartir con más gente Dios mío Dios mío bueno eso y además que tiene que porque uno mismo no lo puede atrapar si uno quiere seguir capturando a los demás que salen en el mismo en el mismo nido aquí en el fondo puse Corby Knight Shiny que fue en el stream de Twitch y Dios mío hace cuánto rato estuve ahí tratando de capturarlo ya como tirando la esponja y tirando una Master Ball como 3 horas no sé me lo sentí eterno pero que ah bueno intentando una y otra tírele a Copy Ball a Copy Ball son la respuesta para todo a mí no me funcionó la Copy Ball pero lo tiene ya capturado tiene que tenerlo registrado sí sí pero no nada si lo tiene registrado la Copy Ball y la bueno la May Ball pero solo si son insectos o agua si no son las dos que tienen la mayor chance de capturar pero funciona o sea mi teoría es que por ejemplo ahí estoy tratando de capturar un Giganta Max el Giganta Max es el que tiene la forma como distinta ¿no? o te digo a ver el Giganta Max sí sí eso es lo que tiene menos chance entonces yo tengo a Corby Knight pero no tengo su forma Giganta Max no 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 pero no tiene no 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 con que lo tenga en el Dex en general ah entonces debe estar maldito porque no me funcionó nunca la Copy Ball igual igual hay un chance muy bajo no es que sea una Master por lo que le está tirando igual hay es un chance más bajo pero es el chance más alto de todos los malos chances de todos los malos chances ¿dios? sí bueno aquí le gente va diciendo te lo dijimos Mighty sí 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 mientras lo tenga registrado tiene ese chance alto si no lo tiene registrado no ahí sí tiene confirmadísimo por Johnny cuando quieren capturar un Pokémon difícil tienen a Copy Ball o Copy Ball sí lo tienen registrado y debería aumentar la chance ahí de ser atrapado sí es marginal pero es el más decente una chance marginal ¿dios mío cuánto? ¿de un 0,5 a un 0,1? no sé cuál sea no sé cómo funciona exactamente en números digamos sé que tiene un multiplicador de 3,5 la Copy Ball que es el multiplicador más grande que uno puede tener en este juego por lo menos vale llevan 3 horas de stream bueno 2 horas 50 ha estado súper buena esta conversación lástima que Yamcha Dustman no está aquí me hubiera gustado conversar más con él de más temas pero creo que hemos ya así hablado de casi todo en la actualidad lo que ha pasado un poquito de Pokémon que no puedo evitar no hablar de Pokémon con Johnny porque Johnny es un capo grande por ejemplo si le decimos el Pokémon 322 él lo sabe no hay para qué ni siquiera decirlo Johnny lo tiene y eso sería ya lo estoy imaginando ya lo está hasta a punto de decirlo 322 sin presiones Johnny sin presiones 322 sí no sé Wailord Wailord a ver no sé eso es de tercera digo sí sé los rangos sí sé dónde cada uno pero quién sé a ver oh estuviste muy cerca sí a ver el 320 es la pre-evolución de Wailord 321 es Númel 321 what the fuck Númel Númel estuviste muy cerca bueno creo que ese es el subconsciente eso no se vale bueno no está bien yo creo que Johnny fuimos timbados timbados embancados tú también aquí no le ha pasado seguro que no pone en duda todo el conocimiento Pokémon que tiene Johnny pero no yo siempre estoy contento de hablar contigo Pokémon porque Dios yo no no soy capaz de retener ni siquiera los 151 me cuesta demasiado no creo que creo que puedo contar más o menos cuáles son los Eevee pero y Mewtwo y Mew y los starters y ya no no sé cuál más bueno a ver es Bulbasaur y Moribon es es Ibizor Ibizor Binazor no sé si viene Squirtle o Charmander digamos que Squirtle Warturtle Blastoise Charmander Charmeleon Charizard y aquí ya no sé cuál sigue si es algún bicho o Pidgey ni idea ¿qué viene después de Charizard? ¿Caterpie? Squirtle ¿qué? ¡Oh! Me dio que en el orden no qué mal no pasé eso sí es fácil porque siempre es planta fuego o agua el orden de esas cosas ah sí no sabía sí sí bueno a ver al revés ¿cuál es el número de Pikachu? ah eso es muy fácil es 25 ¿es 25? a ver sí 25 es Pikachu y 52 es miel porque son el gato y el ratón sí es Pikachu sí Arceus ah pero eso es injusto 493 creo ¿54? no no 493 493 Pokémon a ver no me salió nada a ver a ver voy a poner mejor Pokémon Arceus a ver Arceus es nada menos que el Pokémon ¿dónde veo el número? 493 sí 493 sí 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 wow y te podrías hacer el Pokémon Rap del primero al último no 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 si me pregunta y tengo un segundo de pensar si puedo decir cada uno pero así como tener todos los nombres aquí al en la mente al rápido no algún random se me olvidará no sé ay que pero y habrá gente que lo sabe así del no sé el Dunsport o algo así que se quedan ahí olvidados en el tiempo pero y esto cambia el orden no hay un Pokémon cero no no existe Pokémon cero en general no Big Teeny es lo más cercano porque él está antes que los iniciales creo en la quinta sí y código cero ¿qué número tiene? oh no sé no no me sé el número ahí te pillamos pillamos a Jenny Meltan y Mel Meltan son Pokémon de séptima u octava generación preguntan aquí oh eso es lo que ahora sí se puede hablar de nuevo porque en Home aparecieron y no son de ninguna generación son de una generación desconocida y así es como se marcan no son ni de primera ni de segunda ni de tercera ni de cuarta yo creo que simplemente es porque los quieren poner como que son de go porque de go son ese es el origen de ellos así que creo que como la tierra no es una región ni nada así así que son de son de sitio desconocido podríamos hablar que somos como otra dimensión en Pokémon somos como canon en el universo sí 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 técnicamente sí eso sí que es cierto y es algo de la historia de go y de ultra sol y ultra luna chan bien sí interesantísimo eso no sé si voy a spoiler para contar un poco más detalle no digo pasan cosas es más yo ni siquiera sé cuál es la historia yo no jugué nunca la parte de Rainbow Rocket de ultra sol luna habiendo dicho eso al final de ese fragmento porque Giovanni lo que hace es traer a los líderes de otras dimensiones de las otras regiones y formar Rainbow Rocket con todos los líderes malvados no sé qué pasa en medio uno los termina de derrotar y al final Giovanni por el mismo portal que trajo a los demás líderes él se va y dice voy al siguiente no sé voy al siguiente lugar al que apoderarme o lo que sea y en Go cuando debutó Giovanni en Pokémon Go tiene un texto que está puesto de la misma manera y diciendo al fin encontré el próximo sitio y esa es la unión directa con Ultra Sol, Ultra Luna y Pokémon Go en términos de historia así que técnicamente sí somos parte del universo somos canon en el universo Pokémon sí qué denso en qué momento se puso tan denso la historia de Pokémon con los mundos paralelos de Sol y Luna ¿no? que ya se fueron al demonio con la historia siempre no había señales de eso solo que tan directo y tan en la cara más recientemente preguntan aquí ¿cuál es el número de Kyurem? no sé no me sé todos los números del Legendary tampoco pero no sé no sé 500 algo supongo de Rayquaza este 387 387 ¿no es eso? no, no, no eso tiene que estar mal no, no, no no, no porque 386 es de Oxys sí estuviste muy cerca estuviste demasiado cerca 383 84 384 sí sí Dios tu memoria loco no, pero es porque sé dónde termina la generación cada una digamos entonces a partir de ahí uno va a descontar porque sé que el último es Jirachi luego de Oxys luego para claro, puedes hacer el cálculo más o menos de dónde cae sí, sí, descontándonos como que sé porque ahí está rico pero no, está bien, está bien pero a ver y podrías decir más o menos el número de cada starter o así como el primero de cada generación no creo por ejemplo Volvazor supongo que sí pero bueno, si Volvazor es uno pero el de la segunda generación no, de Oxman hay que contar o no, a ver no, porque después va cambiando cuántos Pokémon son por generación no no ¿qué cosa? no, estaría muy difícil en Pokémon, oro y plata ¿cuántos Pokémon son los nuevos? ah ah, bueno la generación ya, ya la segunda generación son 100 100 entonces son 151 100 135 creo en la tercera y etc Dios tanto conocimiento no, yo ya a partir de la segunda generación ya me pierdo no como que me cuesta en algún momento en mi súper fanatismo de Pokémon yo sabía me sabía yo creo que del 1 al 151 me sabía más o menos más o menos cuál era el número de cada uno o por lo menos viendo la Pokédex cuál era el orden pero ya pero ya no no, no es que tan así de establecer orden exacto y números exactos no, eso sí no o sea, por ejemplo antes sabía primero dónde estaba Ikans y cuál venía antes de Ikans y así como creo que era porque tenía un póster y más o menos el orden me lo sabía pero ya no no, pues sí tan, 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 tan así ya es como muy ya son demasiado si hubieran sido eternamente 151 Pokémon claro y me acuerdo todo bueno, sí eventualmente ya se hicieran tanta game posible pero bueno ha estado muy buena esta conversación de Pokémon y todo del mundo de los videojuegos durante lo que es febrero muy agradecido de Yoni y Dusman que no está aquí pero está en espíritu está ahí como transparente y está como como traslucio ahí en la foto es porque nos acompaña todavía aquí en de forma inmaterial como aterio está ahí nos está mirando desde alguna parte o escuchando y y nada creo que es tiempo como de ir cortando ya el podcast Johnny vamos a tener un minuto de silencio por Dusman un minuto de silencio por Dusman los Dusman caídos sí nada Johnny yo creo que nos debemos más conversaciones de podcast sobre todo porque luego vendrá más noticias de Pokémon y yo necesito que Johnny siga opinando aquí de Pokémon porque él me salva literalmente cuando yo yo puedo yo puedo patinar puedo decir muchas cosas mal así como la historia los nombres y yo sé que Johnny me va a corregir y va a decir no Mighty estás equivocado el Pokémon 666 Billion o como se llame es muy importante aquí y si quieren seguir viendo todo el contenido de Johnny o de Dusman que bueno Johnny Johnny es un experto en Pokémon y lo tienen ahí en Twitter que da noticias muy seguido de Pokémon Go y también su canal en YouTube van a darle un vistazo y también el señor Dusman que tiene mucha historia interesante y no pasó un minuto no hicimos un minuto de silencio por Dusman pero duró lo suficiente vale nada muchas gracias chicos por estar aquí muchas gracias por acompañarnos aquí hasta el final y gracias al señor Johnny y Dusman Johnny despídete de la gente dale un abrazo metafísico a Dusman claro claro no no pero no muchas gracias por invitarme por estar aquí este rato con y sin pero no igual muchas gracias la verdad es que estuvo divertido esperamos estar por aquí en el futuro como dices cuando llegue el DLC o lo que sea bueno es más te tengo directamente te dejo la tarea porque en dos días revela un nuevo mítico el mítico de Galar así que ahí estaremos hablando antes de eso y gracias a todos que estuvieron antes de este rato así que pasó cuál qué diablo es un mítico en Galar un Pokémon mítico Mew es mítico Mew es mítico Mew es legendario Mewtwo es mítico por ejemplo los míticos son como especiales bueno en español se llaman singulares así que son como más especiales más raros más especiales básicamente muy básicamente porque hay toda como una clasificación está el legendario el singular y ¿qué sería Grovelight? ¿Grovelight no es nada? no pero en algún momento iba a ser un singular ¿no? iba a ser y se dice que iba a ser legendario en lugar de Moltres de hecho él tiene como especie dice el Pokémon legendario pero no es legendario no ¿la descripción de la Pokédex dice que legendario? la especie porque cada uno tiene una especie no sé el Pokémon ratón o cosas por el estilo Grovelight o no sé si también Grovelight pero Arcanine de fijo tiene no no Pokémon leyenda es Arcanine Pokémon leyenda sí lo cambiaron por Moltres me parece que hay toda una como historia japonesa china ahí de dos aves y un perro para cuidar una puerta o algo así la cultura no me merejó muy bien y dijeron no la gente en Estados Unidos sino no a entender el lore así que pongamos que sea las tres aves legendario y ahí llegó Arcanine debajo del bote así que no son nada maldita sea pobre Arcanine y Grovelight son normales maldita sea y en dos días más no se sabe qué va a ser o lo anunciaron nomás la silueta nada más es que en dos días es el Pokémon Day es el aniversario de la franquicia entonces en dos días empiezan eventos de todos diferentes juegos y anuncian eso y además va a haber un evento en escudo y espada de raids especiales ese día también así que pendientes muy bien me parece perfecto aquí estoy buscando la imagen del Pokémon que dice Johnny y claro está la silueta es como muy raro es como un gato mono no sé ni qué decir es una silueta si no ni idea hay que ver qué termina haciendo qué terminan haciendo de eso a ver pero le voy a poner aquí en pantalla porque no puedo a ver hace cinco días atrás lo anunciaron si ahí está ahí está es muy raro tiene pinta de mono en la pose pero tiene una garra y tiene como como orejas o si son cejas pinta raro ni idea igual no hay ningún leak de esto ni nada porque no está en el código de escudo y espada así que es un misterio absoluto se va a querer llegar por actualización por primera vez porque siempre se han liqueado todos los míticos mira que viene ahí Pokémon Company por fin ahí como guardando sus secretos sin que la gente los pille antes que lo anuncien así que viene ahí va a ser una verdadera sorpresa mira no sé por la zuleta a mí me diga que no me gusta mucho pero por tener algo distinto está bien está bien hay que ir a buscarlo bien gente ahora sí nos despedimos cuídense y ya nos veremos en otro podcast multiverso cuídense adiós adiós